Como les comentaba, vamos a ver el inicio de las clases presenciales que van a ser voluntarias para ustedes. Y como les comentaba, en la asignatura de trabajo de título, siempre se organizan tres presentaciones y tres avances. Entonces los profesores guías le van a pedir un avance escrito y también una defensa. Entonces, por ejemplo, si hoy día tuviésemos la defensa, los profesores le hubiesen pedido que le entregaran el informe el lunes de esta semana, por ejemplo. Y así los profes tienen el tiempo para la revisión. Y por lo mismo, creo que es factible que una de las presentaciones, o la mayoría, puedan ser desarrolladas de manera presencial. Porque les comento que esta asignatura de trabajo de título, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, empezar a prepararnos como fuera una defensa oficial. Por ende, el día de la presentación, usted va a presentarle a su profesor guía y va a tener dos profesores invitados. Que esos profesores invitados puede, pero existe una probabilidad de que sean sus profesores de comisión a final del semestre. Pero también puede que sean otros, porque en la primera defensa, vamos a tener tres defensas durante el semestre. En la primera defensa del primer avance, por ejemplo, usted tiene al profesor Aránguiz como profesor guía. El profesor Aránguiz en ese fin de semana va a tener a dos profesores invitados. A la próxima sesión, a la próxima sesión donde usted tenga que defender, usted va a estar en el grupo donde va a estar el profesor guía, André Aránguiz. Usted no se va a cambiar de profesor guía, siempre va a estar el profesor guía en la defensa. Pero ahora el grupo que va a revisar su segundo avance va a ser, por ejemplo, Roberto Leiva y Carlos Valdi. Y a la otra, y a la tercera, puede que se vuelva a repetir, no sé, un Carlos Valdi y un Félix Pizarro. Pero André va a seguir ahí como profesor guía de usted. Entonces, finalmente, cuando usted entregue el informe final de trabajo de título, ahí los profesores jefes de carrera generan la comisión. Le dicen, mira, su tema trata de esto, de esto, entonces vamos a invitar a este profesor. Y justamente uno de esos profesores estuvo en una de las tres. Entonces, existe una probabilidad de que uno de los profesores haya estado en una de las tres presentaciones de defensa de avance que usted tuvo durante el semestre. Esa es la idea. Entonces, usted, de alguna manera, ya va a conocer cómo hacer las preguntas. O sea, un Félix Pizarro, un Carlos Valdi, un Pablo Duque, etcétera. Entonces, ya lo va a tener considerado. Que sirve muchas veces conocer al enemigo. Entonces... Hay que conocerlo, profe. Exactamente. Es bueno conocer al enemigo. Y también ahí es cómo usted tiene la capacidad de orientar el trabajo, la defensa, sobre todo, a los temas que usted maneja. No a lo que manejan los profesores, sino se va a llenar de preguntas por esa línea. Entonces, muchas veces usted tiene que usar la astucia y la inteligencia de decir, ya, esta parte la voy a dejar un tanto... No débil, sino que voy a dejar con ciertas dudas, ¿ya? Para que los profesores se enfoquen en esta parte. Y ahí voy a tener un recurso, porque yo tengo... Ustedes van a tener 20 minutos máximo nomás para la defensa. Entonces, ustedes van a querer explicar muchas veces de todo, ¿ya? Y yo he tenido alumnos que, insisto con esto, les digo, y ellos vuelven a que el primer capítulo, cuando están en la parte final de su defensa, ya el primer capítulo les lleva 12 minutos. El segundo capítulo están ahí unos 8 minutos. Y es la parte más importante que el capítulo 3, que normalmente es el aporte máximo donde están ustedes comprometidos, porque el capítulo 1 normalmente está asociado a todos los antecedentes generales, cómo funciona el equipo, cómo funciona el proceso, cuál fue el equipo crítico, etc. Pero en el capítulo 3 es donde desarrollan los planes, es donde desarrollan el análisis técnico-económico, es finalmente donde hacen los análisis de sus resultados. Es la parte más importante y muchas veces le dan un 15% del tiempo de la presentación. Y eso ya deja a todos con muchas dudas. Y ahí no es que, ah, profes, que lo hice intencionalmente para que me preguntaran, ¿no? Los profes van a venir de inmediato y decir, oye, esto lo desarrollaste súper mal. Pero la idea es que te lo vayamos a ir diciendo durante el proceso también del semestre, cuando usted esté presentando, frente a los profesores. Los profesores, por lo menos yo insisto harto en eso, yo me enfoco mucho en eso por lo menos. Y yo creo que hay como un 70% de los profes que se enfocan también en lo que yo le estoy comentando. Y así también ustedes van a ir conociendo a los diferentes profesores. También yo lo invité la semana anterior a una defensa de trabajo de título del Chrominalikis, que era, ahora ya es exalumno, porque se tituló. Y el cabro este, en su escrito, se había sacado como un 80, 82, ¿no? 85, ya no lo recuerdo más o menos, pero la presentación, la defensa, la hizo muy bien porque cuando él entrega el escrito, la comisión le hace correcciones, él entregó las correcciones y más encima las plasmó en la defensa final. Todo lo que nosotros le habíamos indicado que faltaba, por ejemplo, en el informe había entregado en primera parte solamente una ficha de las actividades de mantenimiento y después trabajó con más fichas, presentó más fichas. Y en la defensa, obviamente, los que participaron en esa defensa generó muchas fichas y él tuvo un tiempo ahí bien largo presentando el desarrollo propiamente tal de su propuesta. Obviamente hizo toda una introducción de lo que era la parte dental, los problemas asociados a la, no, no era la parte dental, era la parte médica. Y finalmente conllevó que se sacó como un 95, un 100 más o menos. Así que igual es bueno que si tienen los tiempos, ustedes puedan también empezar a participar en algunas defensas, si es que pueden. Yo defensa que tengo, yo siempre invito a alumnos y cuando hay profesores en donde yo soy la comisión, yo también les pregunto a los profesores guías si pueden invitar a alumnos y ahí yo les envío el link para que ustedes puedan ya participar. Los trabajos de títulos son públicos, así que no hay restricción en eso. A menos que usted esté molestando, haciendo algo ahí, obviamente se les saca de la sala, pero en sí son públicos. El día final de la presentación usted puede invitar a su familia, amigos. No todos lo hacen porque muchos se ponen nerviosos, pero hay muchos que les gusta invitar a los familiares. Y yo le meto gente más encima de público para que se pueda estar presentando frente a todos. Eso, muchachos asociados a lo que viene en su trabajo de título, como asignatura, la van a tener en los días sábado de la ocho en cuarto a la once, once días, APB. Once días, sí. Además que le informo que durante la próxima semana les voy a enviar el calendario y el horario del segundo semestre. Ya lo tengo listo. Solamente falta la aprobación de un par de profes por parte de la administración central y que se debería cumplir de vuelta de estas vacaciones administrativas que él estaba comentando. ¿Profe? Dígame. Ese, cuando se toque el día sábado, ahí vamos a ser solamente los que están con el mismo profe nomás para hacer la... Sí, probablemente, tal como comentó André en un momento, lo que queremos hacer es que André, la primera semana, haga una clase asociada a la metodología de trabajo de título, para todos. Yo después voy a reforzar con lo que tengo asociado a lo que es metodología de la investigación, para todos también. El tema del doctorado a mí me conllevó generar un diploma de metodología de la investigación que se les quiero presentar también, que les pueda servir a alguno. Andrés va a hablar todo el proceso de la metodología de un trabajo de título, por ejemplo, cómo se desarrollan los objetivos, cómo se desarrolla la introducción, qué respuesta tenemos que dar a los objetivos, qué preguntas se tiene que hacer usted para generar un objetivo, que muchos profesores le dan muchísima importancia al objetivo. Yo le doy importancia, pero no al nivel que tienen como dos o tres profesores que le dan mucha importancia, y por lo mismo, para que no caiga en ningún error, la idea es que pueda desarrollar y pueda ver eso. Más adelante, en una próxima sesión, y de ahí usted se separa y ya va a entrar a trabajar con sus profesores, guía, después en una próxima sesión, yo les voy a hablar sobre la parte más técnica del trabajo de título, de lo que debería estar en el capítulo 2 y 3, y a la otra sesión lo va a hacer Ricardo Ciudad para que le dé toda la línea asociada a la parte económica. Entonces, Andrés se va a preocupar de la metodología, yo de la parte técnica y Ciudad de la parte económica, que es lo que debería tener un trabajo de título, y es lo que yo, a los que me han generado, a los que han enviado trabajo o certámenes, siempre les pongo ahí que tienen que tener siempre el análisis de sus resultados, siempre tienen que tener un enfoque desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, para que se vayan acostumbrando a que eso es esencial en un desarrollo de trabajo de título. que puedan explicar ahí la parte técnica y la parte económica. Y después se van a ir, siempre puede haber un profesor inicial que los tome a todos, y después cada profe guía le va a mandar su link, porque no los voy a separar acá, ya lo decía, ya muchachos, terminamos esta clase del día de hoy, que después nos vemos de una hora, ahora sus profesores guías lo están esperando, y a lo mejor alguien me puede decir, el profe no, porque yo el día jueves nos juntamos con el profesor Félix de dos horas, y nos atendió el día jueves, ah, ya están libres, profe no, nosotros nos vamos a juntar el lunes con el profe tanto tanto, con el profe Leiva, o profe nosotros ya nos juntamos con el profe Leiva, y ya dejamos listo todo el avance, así que, vamos, y ahí usted se retira nomás ahí, y la idea es que en ese tiempo lo utilice para avanzar usted, y ahí, creo que don Sergio me hizo esa pregunta, ahí cada profesor guía busca la metodología de trabajo, porque a lo mejor un profe puede decir, oye, ¿sabe qué muchachos? Tengo el problema para el día sábado, juntémonos, pueden juntarse el día jueves, miércoles, sí, no tengo problema, y los va citando de a uno, algunos profesores les gusta trabajar de forma individual, entonces va atendiendo uno a uno, y le va dando tiempo ya, de tal hora a tal hora, tal alumno, de tal hora a tal hora a tal alumno, u otros trabajan de forma masiva, yo tengo seis alumnos y los llamo a los seis, y ya, don Sebastián, dígame de qué, cuáles son sus trabajos, cuáles son sus problemas, dónde está detenido, profe, esto es esto, y se lo explico, y todos los demás lo ven y le sirve, pero son, cada profesor ahí maneja su tiempo y su metodología, a mí me gusta trabajar con todo el grupo, pero conozco profesores que prefieren trabajar de manera individual, porque dicen, no, cuando tú le explicas a uno, el otro puede entender lo que es para él, hay diferentes formas de trabajo, ¿qué más? asociado a esta asignatura, muchachos, hay algunos, hay algunos grupos que no tuvieron muy buena nota, entonces yo les mandé, en el, en la corrección que le hago en aula, les mandé un comunicado ahí, porque algunos no, yo no tenía la posibilidad de ver los gráficos, y les dije que me lo enviaran, al momento me lo ha enviado un grupo, para que revisen ahí si su nota fue baja, lean, si yo les pido que me entreguen de nuevo, los gráficos que entrega el, el software, estamos a, a viernes dieciséis, la próxima junta, sería, el, el treinta de julio, y, y de ahí el trece, pero el trece ya, nos estaríamos juntando para cerrar, el semestre, ¿ya? Entonces, eh, tenemos esta clase del día de hoy, y tenemos la del treinta, ¿ya? La del treinta, quiero dejarla como, el certamen número dos, ¿ya? También bien, eh, bien específico con lo último que hemos estado viendo, ¿ya? Muy parecido, eh, no, no quiero alumnos reprobados en esta asignatura, así que, ahí, los que quedaron con baja nota, eh, refuercen, y el día de hoy, con lo que vamos a ver, no va a ser muy distinto, en el certamen, ¿ya? Entonces, el, el treinta, nos juntamos para, el, el certamen número dos, entonces, todo lo que vamos a ver, hasta el día de hoy, entraría en el certamen, eh, del treinta, de julio, ¿ya? Además, el, el veintitré o el mismo treinta, yo les voy a subir un, un appt, ¿ya? Asociado a, a los, a los modelos de gestión de capital humano, ¿ya? Eh, es más, yo creo que la, la, la próxima semana ya les voy a subir esa appt, ¿ya? y les voy a pedir una tarea, para ir, eh, también subiendo las notas de las tareas, que tiene que ver con un análisis que usted tiene que hacer de su empresa, pero desde el punto de vista, de el, de la estructura organizacional, de la cultura organizacional, ¿ya? y esa, la vamos a dejar para que usted pueda hacer esa, esa presentación, el trece, de agosto, ¿ya? Porque, hasta el momento usted no ha hecho ninguna presentación, igual quiero verlos como grupo, como están presentando, para tener desde ya una retroalimentación, ¿ya? Eh, la fecha de esa presentación sería el trece, yo, como les digo, les voy a subir el material, el veintitrés, y el, y el treinta todavía no sé si va a ser antes del certamen, o después del certamen, ¿ya? yo creo que, probablemente después del certamen, voy a pasar ese contenido, de, de materia, el treinta de julio, ¿ya? que se llama, el contenido es, los modelos de gestión integral de capital humano, ¿ya? y, con eso además le voy a subir, algunos materiales, asociados a, algunas ideas de trabajo y títulos también, que usted puede ir desarrollando, tal como, se calcula la confiabilidad de los activos, eh, hoy en día también se está calculando, ¿ya? todo lo que es la, la confiabilidad, de, de, la confiabilidad de personas, la confiabilidad humana, ¿ya? y las ecuaciones que utilizan, ¿ya? son, casi las mismas, ¿ya? que hemos estado viendo para calcular, la confiabilidad, la confiabilidad, de activos, solamente que se le dan, obviamente, otro, otro análisis, se hace otro análisis, ¿ya? pero si usted tiene la posibilidad también de, de no solamente su empresa, ha, ha mantenido, ¿ya? esta data, de, 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 de históricos, de falla, de los activos, sino que también, mucha empresa, van viendo a, a cada persona, cómo han sido su, los errores que han cometido, y si los tienen, anotadito, y cuánto tiempo pasó, de tal fecha, tal fecha, también se puede hacer una, una simulación asociada, a la confiabilidad humana, ¿ya? que, que de alguna manera, sería, desde el punto de vista, más investigativo, como trabajo de título, ¿ya? ojo que, lo digo investigativo, porque todavía están, para muchos, como una etapa más de exploración, pero hay, hay resultados ya, hay mucho trabajo de título, y, y más que trabajo de título, eh, memoria, que, que también se las voy a, hacer llegar, y a ustedes también, si les interesa esa parte, yo tengo, tengo claro que un alumno, me, ya, ya decidió cambiar su, su tema, por, por un tema asociado a la, a la confiabilidad humana, ¿ya? eh, que, que si les interesa, también puede empezar a, a, a googlear, y buscar, eh, se va a dar cuenta, que, yo el otro día bajé uno, y quería compartirlo, pero, eh, se los voy a, se los voy a subir en un ratito más, porque, eh, lamentablemente, eh, algo hice, y parece que no lo grabé, y lo voy a volver a buscar, ¿no? eh, porque ayer, bueno, el, antes de ayer, lo buscaba, y lo buscaba, y no lo pude encontrar, ¿no? así que lo voy a volver a descargar, para, para que, lo podamos, eh, revisar en su momento, ¿ya? y son, como les comentaba, eh, un, una tesis, ¿ya? es una tesis, eh, de, confiabilidad humana, ¿ya? Entonces, eh, sería, sería muy interesante, ¿ah? Ya sé dónde lo tengo, ahora me acordé, lo encontré, del celular, y me lo mandé a mi, a mi, a mi correo, ahí me acordé, ahí me acordé, entonces, lo voy a, y en, y, y este tema que les comento, de la confiabilidad humana, ¿ya? eh, claramente, está en todo, algunos ya lo han desarrollado, bastante, bastante bien, y, y han avanzado en eso, y, y mucha empresa, lo están, recién, incluyendo, en su, en su, cálculo, en su, forma de, de trabajo, ¿ya? Entonces, eh, para muchos va a ser algo nuevo, ¿ya? Pero, eh, esto, ya, igual lleva más o menos unos, unos diez añitos, ¿ya? que, que se ha ido desarrollando, y, y lo otro que, que quizás, ustedes van a poder sentar las bases para ese desarrollo, ¿ya? para que, en un futuro, su empresa, se dedique con más detalle, a, al cálculo, la confiabilidad humana, eh, en, por ejemplo, un, un compañero de, un ex compañero de la universidad, de mi, de mi carrera de ingeniero civil, eh, trabaja en BHP, ¿ya? y, y ellos llevan el control, por ejemplo, de, de los tiempos, de, de cuando podría generarse un accidente, de un trabajador, ¿ya? porque, se han dado cuenta que, según las condiciones medioambientales, según, el día de la semana, según, muchas, muchos, eh, variables, ellos, pueden, prever, una posibilidad, de, algún accidente, ¿ya? Entonces, como les comentaba, eh, pueden prever, y, por lo mismo, en ese periodo, se toman más, ¿ya? Se toman muchas más, más, eh, eh, acciones, de seguridad, preventiva, ¿ya? Frente a una posible, a un posible accidente, ¿ya? del trabajador. Ya, pues, como les digo, eh, pensé que lo tenía más, más fácil para encontrar, pero, me doy cuenta que no está tan fácil de encontrar, eh, pero, además, ya sé, parece que se lo envía, a, a este, a compañero que, que, que deseaba hacer un tema de trabajo de título en esa línea, ¿ya? Y creo que se lo envié. Ya, pero de ahí, cuando ustedes estén trabajando en la, en la, en el control del día de hoy, ¿ya? eh, yo le, les, les, les subo mejor, ¿ya? Les voy a subir al, 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 al aula, ese trabajo de título. y, o sea, lo, 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 lo encontré, lo, lo voy a, voy a volver a bajar, dígame. El, el tema que tenía pensado yo, la idea, eh, pasaba por un tema también que era, como psicológico, de los trabajadores de la empresa, cuando, cuando tienen resistencia al cambio, para un proyecto nuevo, ahí, me estuve asesorando, haciendo consulta al psicólogo de acá de la empresa, y también, eso es válido. Sí, totalmente. Pero, recuerde que siempre, muchachos, siempre denle un, un, una línea asociada a alguna asignatura que usted tuvo en, en esta carrera, porque con eso, usted va a poder defender, ya, el por qué de ese trabajo de título sirve como, eh, tema, ya, para su titulación, ya, porque, si, si se da cuenta, esta, el, la U tiene varias carreras, a lo mejor, eh, don José de la Cruz, puede decir, profe, yo quiero hacer algo químico, ¿ah? y, y si él le da la orientación más química, ¿ah? le pueden decir, oye, pero esto es más para una ingeniería química, que para la ingeniería de mantenimiento, entonces, él de alguna manera, va a tener que girar ahí un poquito la dirección, para incluir temáticas de mantenimiento desde, desde la parte de gestión de capital humano, social mantenimiento, y, y tal como estaba comentando anteriormente Mario, lo que tú estás haciendo va a ir de la mano con lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿ah? que es la parte de los modelos de, de integrales de capital humano, para el mantenimiento, ¿ah? entonces, es totalmente aceptado, ¿ah? eh, no sé, don José sigue con su idea de, de lo químico, pero a lo mejor va a decir, mira, yo además voy a implementar un sistema de monitoreo según los riesgos que tengan los equipos, ¿ah? y eso lo voy a hacer con una metodología, ¿ah? de, que vi en una de las asignaturas de mantenimiento de la, de la carrera, etcétera, ¿ah? daten siempre porque, porque, es más, va a ser una pregunta probablemente en su defensa, ¿ah? le pueden decir, oiga, pero esto, ¿qué tiene que ver con su carrera? ¿de dónde sacó esto? ¿por qué se fue por acá? no, mire, en, en la asignatura de confiabilidad 1, y en la asignatura de, de gestión de operaciones, ¿ah? los dos profesores no hablaron de esto, y por lo mismo, yo decidí irme por esta línea de desarrollo, ¿ah? así que, hay, hay opciones, siempre, ustedes sepan, sepan, sepan guiar eso, ¿ah? sepan guiar eso, cuando estén haciendo el estudio, el análisis, digan, mira, esto, me voy a apoyar con lo que vi con el profesor, eh, duque, me voy a apoyar con lo que vi, con el profesor, de, ah, de responsabilidad ética empresarial, ¿ah? o sea, hay, 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 hay opciones, mientras, usted tenga clarito de, de dónde, qué asignatura usted está tomando esto, gestión de proyectos, por ejemplo, ¿ah? pero recuerde también que su título dice ahí, ingeniero en mantenimiento industrial, prende, siempre denle una temática también de mantenimiento, no se olvide, y el mantenimiento, muchachos, que nosotros le estamos pasando, es más una gestión de activos, entonces, y en la gestión de activos engloba muchas más cosas que solamente, eh, una pauta de mantenimiento, porque ustedes no están acá, solamente va a ser pautas de mantenimiento, ¿ah? y eso tiene que defenderlo siempre, y si los profesores le dicen, no, que no está en la pauta de mantenimiento, porque puede haber un profe terco, y, y lo hay, somos, somos todos, ya, bastante terco, ¿ah? eh, usted tiene que tener la capacidad de hacerlo entender al profe, y algunos se hacen los tercos para que usted tenga la, la, la fuerza de defender una idea, ¿ah? usted tenga la capacidad de, de poder defender su trabajo de título, y si el profe te dice, oye, pero esto no, se va de, de lo que un, es un ingeniero en mantenimiento industrial, usted puede decir, no, profe, en las diferentes, eh, eh, nuevos perfiles que están pidiendo para, no sé, para los ingenieros de confiabilidad, siempre están pidiendo que, el, el, en las funciones, ¿ah? eh, que se, que se especifican las funciones, eh, asociados a lo que, la, la gestión de cambio, ¿ah? usted, don Mario, tiene todas las, las facultades para poder convencer eso, pero, pero, defiéndalo, porque muchas veces, los alumnos como que se asustan el día de la presentación, y, los profesores, ahí, ¿ah? ah, le dicen lo que quieran, y, usted dice, sí, profe, me equivoqué aquí, yo lo hice mal, uno se puede equivocar, téngalo claro, usted con su profesor guía, se pudieron haber equivocado en algo, ¿ya? Pero no creo que se equivoquen en todo el trabajo y título, a lo mejor, se equivocaron en, en el uso de una ecuación, ¿ya? Que, o en el uso de un término, se puede equivocar, eh, o, o el día de la presentación, a usted se le olvidó algo, ¿ya? Pero, pero no significa que el trabajo esté malo, y ahí usted se tiene que, que tiene que defender eso, profe, ¿sabe qué? Esa definición que usted me está preguntando, en este momento se me olvidó, pero yo sé que lo vi, y solamente por mi nerviosismo, no me acuerdo, ¿ya? Porque, eh, yo, por ejemplo, soy especialista para, para de repente a mi alumno, cuando están en la defensa, y no me contestan cosas con claridad, asociado a alguna temática de mantenimiento, eh, yo les pido a los profes que lo, que lo rechacemos, y que vengan dos semanas, y no me puede decir que no, eh, el último que yo pedí a la comisión, que lo rechazáramos, fue porque le pregunté, que me dijera, ya, frente a toda la, la, la defensa, que, que nos dijera, algún indicador de mantenimiento, el alumno no fue capaz, y, y lo empujé, lo ayudé, y no pudo, y estaba nervioso, y le dije, mira, eh, no te puedo aprobar, entonces usted venga en dos semanas más, vuelva a estudiar, no creo que no sepa, o sea, terminamos la reunión, los profes se fueron, me dijo, profe, me acordé ahora de, los indicadores, de, de mantenimiento, no sé por qué se me olvidaron, ya, bueno, entonces, prepárese, no se ponga nervioso, porque lamentablemente muchos se ponen muy nerviosos, y eso hay que controlar, hay que controlar esa, ese estrés, o esa ansiedad, creo que lo ideal que sea solamente ansiedad, el estrés, ya le causa problemas, pero va a haber ansiedad, y, y la ansiedad muchas veces, hace que uno se olvide de temas que lo tenía ahí, prácticamente, eh, uno los lee, y los vuelve a leer, ¿ah? Entonces, esa, esa es la idea, que, que esté tranquilo, ¿ah? Y, y que uno se le pueda olvidar algo, sí, pero, el último, usted esté con una, una notita ahí, una ayuda a memoria, normalmente, muchachos, los, los, en las presentaciones, cuando usted, hace las PPT de la portada, hasta, la conclusión, y después de la conclusión, la portada, la, la diapositiva final, en donde la agradece, agradeciendo la atención, se despiden, lo que usted quiera poner en la última, después de eso, uno deja, algunas PPT, en caso de que te pregunten algo, y uno se pueda apoyar, ¿no? Alguien te puede decir, oye, usted presentó solamente una, una ficha de mantenimiento, no, profe, mire, por tiempo no las presenté todas, pero, aquí las tengo, y, pues, presenta, bien más, ¿ah? O, usted presentó, los, los indicadores, de, de, económico, el BAN, el TIR, el Payback, pero no, 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 no mostró el flujo de caja, ah, no, profe, que por tiempo, no, no lo quise presentar, pero mire, voy aquí a la diapositiva, cincuenta y ocho, ¿ah? Que está después de las conclusiones y la, y el final, ¿ah? Y ahí tengo el, la, la, ¿cómo se llama? La, el flujo de caja. Es más, algunas que me gustan mucho, después de esta, de esta conclusión, y la, y la despedida, en el otro ponen como un, un, un índice, ¿ah? de anexo, o sea, alguien, uno, un, un profesor lo ve y dice, uy, ¿qué será eso? Entonces, a ver, le voy a preguntar de, del flujo de caja, oiga, el flujo de caja, no, mire, aquí está, eh, y usted se va, pincha donde dice indicadores de mantenimiento, se abre, y aparecen los flujos, aparecen, diez diapositivas, bien detalladas, de todo en la otra parte que, por tiempo, no lo expuso, ¿ah? Pero recuerde que la defensa, su presentación como defensa dura 20 minutos, los otros 20 minutos, ¿ah? Porque normalmente un trabajo de título dura una hora, ¿ah? Aproximadamente. Y uno dice, pero profe, ¿por qué dura una hora y yo tengo 20 minutos? Porque después viene la parte de preguntas, que ahí normalmente son entre 20 a 30 minutos, ¿ah? Y los otros 10 minutos es más que nada para que los profesores puedan, evaluar su trabajo de título y calificarlo. Y después se dice el término y le dan el ok de su aprobación. Entonces, usted puede prepararse con preguntas, puede prepararse con preguntas, ¿ya? Así que no, no está mal. Profe, una consulta, la presentación que uno hace en ese momento, ¿ese es un entregable igual? ¿O es solo como material de apoyo para la defensa? No, antiguamente se subía en un CD, con, no, ahora es solamente una presentación, que, que sí, el que lo, lo va a recepcionar en algún momento, porque, por lo menos yo, me gusta ver la, lo que va a presentar, como profesor guía, me gusta que me envíe la presentación, no sé, unos tres días antes, para, para tener un know-how, ¿ya? eh, el know-how final, disculpe, para tener una, un feedback, disculpe, eh, un feedback final, ¿ya? Y, y dado mi, mi know-how que tengo con, con la defensa, yo le digo, mira, aquí te está faltando esto, saca esto, eh, y con eso estamos listos, o, oye, José, está impec, que presenta así como está, ¿ya? Hay, hay, por eso es bueno, eh, que un, uno o dos días antes, usted se lo envía a su profesor guía, ¿ya? Porque a mí me voy a decir, profe, pero si el profesor guía lo vio durante todas las defensas, sí, pero la última defensa que usted hizo, ¿ya? eh, fue hace un mes y medio atrás, en la asignatura, y durante ese mes y medio, le aseguro que usted, eh, encontró más, más detalles, encontró algunas cositas, quiso agregar algo más, quiso sacar algo más, se dio cuenta que una, un tema de, de la producción, la sacó, ¿ya? Y eso es bueno que el profesor guía, le, le, le entregue ese feedback, si, si valió la pena haberlo sacado o no, porque el profesor guía te dijo, en la última defensa de, de la asignatura, te dijo, oye, sácate estas dos diapositivas, después usted pasó el tiempo, y dice, profe, mire, le hice caso y le saqué estas dos diapositivas, pero agregué esta más, ah, perfecto, me gustó, o, ¿sabéis qué? Era mejor lo, lo que tenía y antes, que lo que me estoy presentando ahora, ah, y entonces elimino lo que hice ahora, y dejo lo de antes, perfecto, ¿ya? Pero no es un entregable, pero sí es un tema de, de conversa con su profesor guía, ¿ya, muchachos? ¿Algún, alguna otra consulta asociada a eso? A ver si se me, si me acuerdo de algo, obviamente voy a, seguimos hablando del tema, ¿ya? No, no hay problema. ¿Algún tip se agradece, profe? Cómo no, cómo no, vamos a, ya, entonces, como les comentaba en el, en el, en el correíto, ¿ya? Vamos a ver hoy día, ¿ya? Una, vamos a hacer un control, porque mi, mi idea es que podamos ir subiendo las notas de los controles, ¿ya? Eh, este primer ejercicio de control, está asociado a lo que hice la, sesión anterior, donde buscábamos, ¿ya? Una, un, un tiempo, para, poder, hacer una intervención, ¿ya? De mantenimiento preventivo, ¿ya? Usando, todos estos pasos que vimos en, aquella vez. Yo les voy a entregar, ¿ya? más que el, que una, que una tabla, de TBF, ¿ya? Porque lo podemos hacer teniendo la tabla, o ya teniendo los datos alfabetas, ¿ya? Y desarrollar desde ahí hacia adelante, ¿ya? En este caso, lo que presenté ese día, yo les entrego la tabla, ¿ya? Le entrego los costos asociados, a, un mantenimiento preventivo, y uno correctivo, los diferentes, MTTR, preventivo, y correctivo, tiempo de operación. Luego, ordenábamos esto, de menor a mayor, igual que lo hemos hecho siempre, desde que empezamos a ver Weigl, yo le digo, oye, hay que ordenar, ¿ya? Estos, estos datos, y darle un ranking, ¿ya? Para poder después, sacar el FTE, mayúscula, ¿ya? Entonces, con ese FTE, ¿ya? Con el FTE, obtengo también el RT, que va a estar asociado al FTE, y el RT, al ranking, a este ranking global, por la ecuación de, 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 el, el ranking, en esa línea, menos, 0,3, dividido, ¿ya? Por el máximo, de datos que usted tiene, ¿ya? más 0,4, y vamos obteniendo el FTE, asociado al ranking, y el RT asociado al ranking, y con eso, podemos generar, entonces, estos gráficos, ¿ya? porque aquí voy a pedirle, entonces, el logaritmo natural, y el logaritmo natural, de menos logaritmo natural, de RT, esto, para obtener beta y alfa, entonces, vamos a tener, dos opciones, en un certamen, que yo le entregue una tabla con datos, ¿ya? históricos, y, y muchachos, para los estudiantes, que, van a querer hacer confiabilidad humana, por ejemplo, van a tener que hacer lo mismo que estamos viendo acá, ¿ya? se trabaja de la misma manera, solamente tengo que tener esos datos, ¿ya? O usted, puede preparar todo esto, ¿ya? para que su empresa, empiece a trabajar con esto, usted quiere, implementar esto, viene un trabajo de título, ¿ya? viene un buen trabajo de título, con, con muy buena, eh, con muy buena data, y, y con mucho, y con mucha investigación, porque, ojo, hay empresas que lo han implementado, y, no llegaron al resultado, pero eso no significa, que, la metodología, este, errada, errada, quizás la implementación, fue errada, entonces, usted también tiene que poder, analizar y ir evaluando eso, ¿ya? ¿ya? y, ojo, no solamente con esto, porque, a lo mejor su empresa, ha tratado de implementar alguna otra cosa, que no, no es, la confiabilidad humana, no se puede, tratar de implementar un software, ¿ya? Entonces, usted va a decir que, su trabajo de título, está asociado a, eh, generar, eh, la evaluación técnico y económica, de, la, implementación, ¿ya? la implementación, de, software, de, de, de mantenimiento, un ERP. usted puede partir con, el diagnóstico, y uno puede decir que hace, un año atrás, eh, habían, contratado, habían, comprado la licencia, de un software, ¿ya? Pero, no resultó, debido a que, no se generó, la capacitación previa, entonces, usted está explicando, su trabajo de título, los errores que se cometieron, para la implementación, ¿ya? Y ahora usted está dando las bases, ¿cómo se tiene que desarrollar, una buena implementación, de un software? De diferentes tipos, software asociado, yo hablo de, solamente de un ERP, eh, por el área de mantenimiento, pero usted puede englobar ahí, otros software asociados, a, a la operación, mantenimiento, etcétera. Ahí, solamente como ejemplo, pero, que, que lo tome siempre, ¿por qué falló? ¿Y qué está haciendo usted, algo nuevo, para que esto, eh, no, no vuelva a fallar, y cuando lo implemente, se, se, se puede hacer de, de buena manera. Insisto, en cualquier temática, ¿no? Porque no, porque fracasó algo en su empresa, eh, no signifique que, que eso no le sirva a la empresa, ¿ya? La implementación fue mala, ¿eh? Faltó algo. Lo mejor, su empresa ha tratado de implementar la 5S, o el TPM, ¿ya? Y, y ahí ya está. Y usted, se dio cuenta los errores que tuvieron al implementar el TPM, eh, no se generó todo el tema de, 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 de la difusión del TPM, no se trabajó con, con, con mentalizar los trabajadores de la importancia del TPM, etc. ¿Eh? Entonces, eh, con respecto a lo que, eh, vamos a ir viendo, una vez que usted tenga los parámetros alfa y beta, ¿ya? Nosotros vamos a generar, eh, ah, recordé que don José me comentaba que en, en la, en la PPT había un error con el, con la ecuación del rectángulo, ya lo arreglé, volví a subir, en la PPT, eh, con, con el arreglo, don, don José, ahí está la ecuación buena, ¿No? Y con eso, perfecto. Entonces, ahí uno puede, eh, calcular este rectángulo, que el rectángulo tal como lo vimos anteriormente, es, eh, un pequeño rectángulo que nosotros utilizamos para sacar el área bajo la curva, ¿Eh? Solamente, eh, para obtener el área bajo la curva de este gráfico de, de, eh, la probabilidad de falla instantánea, el F minúscula, ¿No? Eh, para que se recuerde. ¿No? Nosotros lo tenemos de ahí. ¿Ah? Se vamos sacando pequeños rectángulos, ¿Ah? Y eso, se va obteniendo, y como yo quiero ir avanzando hacia allá en la sumatoria, bueno, sumo el primer rectángulo con el segundo, ¿Ah? El tercero, y ahí voy sumando, sumando, sumando este rectángulo. ¿Ah? Eso como, como concepto, ¿Ah? Eh, y ahí obteníamos los costos globales, preventivos y correctivos. ¿Ah? Es una muy buena estrategia esta, muchachos, si ustedes tienen la posibilidad de, de generar su trabajo de título asociado a esto, ahí tienen indicadores duros que pueden ustedes hacer análisis, ¿Eh? Eso es importante, insisto, lo análisis en su trabajo de título es primordial, ¿Ah? calcular el número de intervenciones, ¿Ah? Ahí buscamos, el, la cantidad de intervenciones, según la hora que vamos a, a, a indicar, ¿Ah? ¿Ah? Vamos a tener la disponibilidad, y el presupuesto, ¿Cuál decisión va a tomar usted? Eso también va a ser parte de su análisis, ¿Ah? Ese va a ser parte de su análisis, de la política, ¿Ah? Por lo mismo, cuando, un, un profesor, le dice, oye, en el capítulo uno, me llenaste de, de pura parte técnica, me, me hablaste del equipo, me hablaste de los equipos que están presentes en el equipo, me explicaste, no sé, la historia de tu empresa, pero, pero ojo, no hay sustento, no hay sustento, en el capítulo tres, cuando tú tomas la decisión de decir, mira, las intervenciones, las vamos a hacer, más que con el presupuesto anual, lo vamos a asociar a la disponibilidad, ¿Ah? ¿Y por qué fue eso? ¿Porque esto ocurrió? No, porque tú en el capítulo uno, vas a hacer, vas a explicar, al lector, a los profesores, que las políticas, que las políticas de mantenimiento que tiene tu empresa, ¿Ah? O, o asociado al, 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 al contrato, al contrato que tiene tu empresa con la mandante, o asociado a las políticas de gestión de activos, ¿Ah? Eh, le dan más prioridad a la disponibilidad, que al precio, que al gasto, ¿Ah? O al revés, le dan prioridad al gasto más que a la disponibilidad, ¿Ah? Entonces, con eso, porque, si se recuerda la diferencia entre, tomar la decisión por presupuesto, frente a disponibilidad, era el doble prácticamente, ¿Ah? No siempre va a ser el doble, va a depender obviamente cada ejercicio, cada realidad, pero va a haber una diferencia, no siempre va a decir, mira, el presupuesto más bajo justo se da con la disponibilidad más alta, para nada, ¿Ah? Y eso, eso lo, lo revisamos, ¿Ah? Lo revisamos en esta tablita, ¿Ah? Que, obviamente, estaba en el Excel de, del que le mostré, donde teníamos el presupuesto anual, y también teníamos la disponibilidad. ¿Qué decisión vamos a tomar? Disponibilidad, o presupuesto, eso no solamente lo tiene que decir usted, y explicar usted, sino tiene que estar avalado por una política, por algún objetivo estratégico, ya que tenga su empresa. Y ahí, muchachos, es lo importante decir, ah, profe, usted está hablando de lo que, todo lo que vimos en gestión de activos, también, imagínese que gestión de activos es lo que, usted tiene que tener en su capítulo uno, para los que van a estar desarrollando, por ejemplo, planes de mantenimiento, o, o, o presupuestos de mantenimiento, o, o, o algún tema de, de, buscar la, la programación de mantenimiento, porque alguien me va a decir, profe, yo voy a hacer más programación de mantenimiento, ya, pero esa programación, está bien que usted me programe una actividad, pero, ¿cada cuánto tengo que hacer esta actividad? Porque una cosa es programar la actividad, como el procedimiento, el paso a paso, pero esto lo tengo que hacer cada 100 horas, cada 200 horas, y esa parte usted lo tiene que defender con, con esta parte, con estos datos, ¿no? y ojo, que a lo mejor usted me dice, no, profe, yo voy a, lo que voy a explicar en mi trabajo, hacer que la empresa lo hace así, cada 100 horas, pero usted tiene que demostrar que lo que está haciendo su empresa está bien, ¿no? o demostrar que lo que está haciendo su empresa está mal, ¿ya? y usted tiene que tener un, un, un trabajo de, de, de cuestionar, ¿ya? lo que está haciendo su empresa hoy en día, ¿ya? ¿Cómo, cómo usted, eh, determina que lo que está haciendo la empresa, como, frecuencias de mantenimiento, ¿ya? se, se está desarrollando de mala manera, ¿ya? y eso, eh, se lo doy de mal, pero, se lo firmo, que si usted explica eso, ¿ya? y, y lo, y lo, lo demuestra, ¿ya? y lo, y lo muestra a sus profesores, a lo mejor alguien me dice, el profe, es que me puedo quemar con la empresa, y, y después vean mi trabajo de título, no, entonces, ahí usted me va a solicitar, le va a solicitar a su profesor guía, y al jefe de carrera, que, el trabajo, quede, eh, en, confidencial, ¿ya? Entonces, se firma una cartita, en donde el trabajo queda de forma confidencial, y no se publica, ¿ya? y, y queda guardado, ¿ya? y lo único que lo van a ver, van a ver, van a ser los que participaron ese día de la presentación, pero no se va a difundir su trabajo, no va a andar en las redes, no va a estar en la biblioteca, de la universidad, hasta cinco años, y usted dice, profe, ya cinco años, ya nadie lo va a tomar en cuenta, ¿no? O a lo mejor está preocupado, y en cinco años más, usted va a tener que mandar nuevamente una carta, para volver a, dejarlo confidencial, por cinco años más, ¿no? o a lo mejor después ya, ya se fue, la empresa le da lo mismo que aparezca, ya no, no se preocupe, no, no firma nada más, pero algunos prefieren asegurarse, ahí va habiendo, ¿ya? que, cada caso, cada caso, no sé, acá, si la decisión es por presupuesto, ¿ya? tal como les comenté, eh, da noventa y nueve, pero también sería ilógico, quizás, trabajar con un número tan extraño, como el noventa y nueve, ¿ya? y, y por lo mismo, ¿ya? podemos desarrollar esta, estas intervenciones, de mantenimiento preventivo, cada, cien horas, al equipo, al equipo, recuerden que esto es para el equipo, ¿por qué hago tanta, referencia, que yo aquí me preocupo del equipo? Porque lo que vamos a ver ahora, van a ser, el modelo, ¿ya? para, intervenciones a componente, ¿ok? Entonces, este ejercicio, lo vamos a hacer una vez que, veamos lo que viene a continuación, que es, el modelo de, el modelo para, eh, intervenir un componente, en una inspección, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dejar acá en stand-by, y después, después de decir muchachos, ahora viene el control, y el control, del día de hoy, van a ser dos notas, este primer ejercicio, va a llevar una nota, y el segundo ejercicio, va a llevar otra nota, ¿no? y así, y así vamos sumando, 100, puro 100, en su, en la parte de, de trabajo, de la asignatura, ¿ya? Las calificaciones de trabajo. Entonces, acá, usted tiene alfa, beta, los costos, aquí no le entrego una tabla con, con los tbf, ¿ya? Sino que ya, se hizo ese trabajo de, hacer el gráfico, eh, de logaritmo de t, de, versus logaritmo de menos, logaritmo de rt, eso ya está listo, ya, ya tiene el alfa, ya tiene el beta, ¿ya? Ahí usted puede ver que el equipo A, es un, es un equipo que está más cercano, a su etapa de desgaste, a bastante alta, eh, los costos de intervención, eh, preventiva, se han hecho más costoso, ¿ya? Para que los costos de correctivo, más costoso, porque ya está en la zona de desgaste, probablemente cuando el equipo falla, ¿ya? Eh, al fallar, no falla solamente un componente, sino que falla mucho a la vez, ¿ya? Porque está con un beta muy alto, ¿no? Eh, pero sí, los tiempos, los tiempos son, son, son mucho mejores que el equipo B, y es porque, probablemente un equipo que lleva más años, entonces ya los viejitos también conocen, ¿ya? Conocen de alguna manera, eh, el equipo, ya saben cómo solucionar esto, ya hay más know-how, eh, en las reparaciones, y en las, y en las preventivas, ¿no? Y muchachos, cuando usted vea esto, es el análisis previo que tiene que hacer, y es el análisis que tiene que estar incluido en su trabajo de título, y en esta tarea también, ¿ya? Trate de analizar todo eso, no, no vaya el resultado final, nomás, si la data ya te da información, ¿ya? Eh, saque información de eso, vea que, obtener el alfa y el beta, no es solamente para llegar a un resultado final de la confiabilidad, sino que también ya me puede dar alguna luz asociado al análisis previo que voy a ir desarrollando, para que en su informe esté todo, que no se escape nada, porque alguien puede decir, profe, yo con esto saco la confiabilidad y listo, y en tu informe final, en tu trabajo final, y en tu trabajo de título final, o en este control, ¿ya? No veo nada con respecto a, a esto mismo, a, a, ¿qué significa beta? ¿Por qué esta diferencia de beta? ¿Por qué? Si el beta es más alto, el tiempo, ya de reparaciones es más corto, ¿hay un error ahí? No, usted tiene que explicar, ¿ya? Con, con todo lo que he ido aprendiendo, ¿ya? Eh, ¿por qué está pasando esto? ¿ya? Haga un análisis, el análisis, tiene que ir, idealmente, ese análisis, esté bueno, ¿ya? Hay que tener algunos errores, puede que alguien, eh, algún profesor te diga, oye, eso no, no lo creo que sea así, bueno, el día de la presentación, y con su profesor guía, ¿ya? Pueden entrar más en conversación de análisis, de este análisis, espero que esté, ¿ya? Y que, y que si usted está convencido, ¿ya? Lo defienda, ¿ya? Y, profe, eh, yo que estoy ahí, yo sé que este equipo ya se conoce, el equipo B, es un equipo que lleva recién un año y medio, y los viejos todavía no lo conocen muy bien, entonces, por, listo, ahí está, eh, solucionado el tema. Yo en este ejercicio, ¿ya? Traté de que, de, de que muchas de sus, de sus, la respuesta, que estoy esperando, más que un numerito, ¿ya? Sea un análisis, ¿ya? Por ejemplo, aquí calcule el MTBF de cada equipo, usted ya lo va a saber hacer, porque son datos, ¿ya? Calcule la, disculpe, determine la política de mantenimiento óptima para cada equipo de manera independiente, recomiende, sí, recomiende la política de mantenimiento global más conveniente para el sistema, o sea, y usted, yo no le digo si lo va a hacer por disponibilidad, por presupuesto, o por, no, usted, usted, usted deme esa respuesta, ¿ya? En relación a la respuesta C, indica la disponibilidad esperada en cada equipo, la cantidad de intervención al año, el costo de intervención, entonces, D y C, está, asociado al análisis, ¿ya? A, y D, está asociado a calcule, ¿ya? Ya, entonces, eh, vamos a ver el contenido nuevo, ¿ya? asociado a, a lo que vamos a ver el día de hoy, que es el modelo para intervalos de inspección, ¿ya? Muchachos, voy a darle cinco minutitos, voy a detener la, la luz de la grabación, en el aula, eh, encuentran esta PPT, que la antigua PPT no, no tenía esta parte, así que preferí incluirla en esta, que, que subir otra PPT diferente, así que, ahí trabajemos con una nomás, ¿ya? eh, está asociado, esta segunda parte, a los modelos para, medir los intervalos de inspección a componente, ¿ya? Este es un modelo desarrollado por el profesor Freddy Christian Poller, ¿ya? eh, ahí vamos a ir revisando, ¿ya? dos modelos, ¿ya? que, que nos aterrizan para poder, eh, pensar en, en tiempos, ¿ya? de inspecciones, de, algunos componentes, ¿ya? Entonces, esto también va a terminar con, con un control, ¿ya? en, en grupo, tal como lo hemos ido desarrollando, entonces, el primer modelo que nosotros vamos a revisar, es un modelo que se basa en la determinación de la cantidad óptima, cantidad óptima, ¿ya? eh, cantidad óptima de inspecciones que debemos realizar a un componente de un activo, ¿ya? dependiendo, la información que tengamos, ¿ya? porque, muchas veces, eh, no contamos con toda la información que quisiéramos, y por ende tenemos que tomar decisiones de, utilizar uno u otro modelo, ¿ya? y, y eso usted también lo va a tener que justificar, ¿ya? y explicar, en sus trabajos de título, porque a lo mejor usted, dice, ¿y se aplicó esto? bueno, apliqué esta metodología, usted tiene que explicar, en primer lugar, qué metodologías existen, ¿ya? y qué justifica, que esté, que en este trabajo de título, usted haya optado por la metodología C, ¿eh? que existen cuatro metodologías, la B, la C y la D, y usted, eligió la C, entonces, su trabajo de título, no puede, llegar a un momento, y entonces, aplicamos la metodología tanto, va, y la aplica, no, tiene que explicar, de qué trata la metodología A, la B, la C, la D, hacer, una, un pequeño resumen, de media página, por cada uno, ya no más que eso, ¿eh? Y luego, justificar, ¿eh? por qué usted está tomando la decisión, de hacerse cargo solamente, en su trabajo de título, de la metodología C, ¿por qué está dejando afuera? puede hacer una tabla comparativa, no sé, porque, que ponga algunos parámetros, de decisión, por ejemplo, tiempo, costo, eficacia, eficiencia, entonces, después de esta, de esta tabla, donde yo estoy ponderando, las diferentes variables, quedó que la metodología C, es la más indicada, para este caso, usted me está hablando solamente, de un caso, ¿eh? pero no significa, que esa metodología C, tenga que ser utilizada, para todas, por eso es importante, explicar, por qué usted está utilizando, para el caso de análisis, que es su trabajo de título, esta metodología, eso es importante, muchachos, no se le olvide nunca eso, ¿eh? se le olvide nunca eso, tiene que justificar, por qué está tomando, una metodología, y otras no, ¿eh? ¿eh? de, y en diferentes temáticas, ¿eh? diferentes temáticas, profe, yo voy a hacer un RCM, ¿y qué te justifica, que vas a hacer el RCM? ¿por qué? ¿no lo estás haciendo con mantenimiento autónomo? ¿por qué no vas a hacer un FMK? explicar el por qué, ¿eh? profe, voy a hacer un mantenimiento basado en el riesgo, ¿y por qué no lo haces con un RCM? ¿por qué no lo haces con un TPM? ¿por qué? entonces eso, uno lo tiene que explicar, ¿eh? entonces, este modelo, que vamos a ver en primer lugar, el primer modelo, ¿ya? se basa, en la criticidad del componente, ya tengo que tener la criticidad, ¿ya? y por lo mismo, cuando hablamos de criticidad, nosotros, en, la asignatura, de gestión, de activo, vimos variadas, ¿ya? variadas, metodologías, para la jerarquización, por ejemplo, de la criticidad, ¿ya? vimos matrices, de riesgo, vimos, pareto, vimos, jackknife, ¿ya? eh, vimos diferentes metodologías, ¿ya? semi-cualitativas, cuantitativas, ¿ya? vimos diferentes metodologías, y técnicas, que pueden ser usadas, para medir la criticidad, de los componentes, porque su equipo, tiene muchos componentes, ¿ya? ¿ya? ¿a todos, tendríamos que hacer, alguna inspección? Yo creo que no, ¿ya? Porque nos lleva, costo, tiempo, muchas veces, de hacer una inspección, tenemos que detener el equipo, por el riesgo que tiene, de hacer una inspección, ¿ya? Entonces, se detiene el equipo, y eso es pérdida, o sea, a lo mejor no vale la pena, hacer esta intervención, si mi componente, ya no es tan crítico, hay que ir analizando, caso a caso, el tiempo, que debemos detener el activo, para la inspección, ¿ya? Ese, es, otro, elemento, que nosotros tenemos que tener, claro, ¿ya? En una variable, tal como la criticidad, el tiempo, que debo detener el activo, para la inspección, ¿ya? El tiempo, que el activo, se mantiene detenido, por concepto de una falla, ¿ya? Sobre todo, asociándolo, al componente, que estoy viendo, Entonces, en este primer modelo, ¿ya? La ecuación, que vamos a utilizar, para determinar, el tiempo total, de indisponibilidad, por hora, ¿ya? Por, unidad de tiempo, ahí está, el tiempo, total, de indisponibilidad, por unidad de tiempo, para el componente, ¿ya? Tiempo de indisponibilidad, no de disponibilidad, de indisponibilidad, tiempo total, ¿ya? Se describe, de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a tener esta, I, ¿ya? Que I, que se ve, acá, y que se ve, acá, es el número, de infecciones, por unidad de tiempo, para un elemento, ¿ya? Que normalmente, lo vamos a calcular, por mes, ¿ya? Esto se hace, más que nada, por mes, este, esta ecuación, que vamos a revisar, el día de hoy, ¿ya? Y después, lo puedo extender, fácilmente, a todo el año, lo multiplicamos, por 12, ¿ya? Así de sencillo, pero, esta ecuación, está asociado, a que sea, un trabajo mensual, ¿ya? Es ahí. Entonces, muchachos, en sí, lo que yo quiero buscar, en todo esto, es este número. Más que eso, quiero buscar ese número. Entonces, si yo, quiero encontrar ese número, esa, esa variable, quiero encontrar esa variable, y acá yo tengo el tiempo, total de indisponibilidad, yo lo que voy a hacer, voy a hacer una ecuación, para optimizar, este tiempo, quiero optimizar, quiero llegar al, al óptimo de ese tiempo, ¿ya? Y ustedes, hace mucho tiempo, tuvieron una asignatura, que se llamaba matemática, ¿ya? En donde, cuando nos hablaban, de la optimización, normalmente venía, a través de una derivada. O sea, vamos a derivar esto, y vamos a obtener, entonces, este, y que normalmente, le ponen un asterisco, ¿ya? Y asterisco, eh, los que tienen, tuvieron clase con Félix, también probablemente, vieron el Q óptimo, Q asterisco, ¿ya? Y nos hablaba, de la cantidad óptima, de pedido, T I, T I, T sub I, es el tiempo de indisponibilidad, por inspección, entonces, nosotros tenemos que conocer, el tiempo que nos lleva, a hacer una inspección, ¿ya? Desde, el tiempo, no sé, porque tengo que preparar el equipo, y la detención, no sé, de treinta minutos, para después hacer la propia inspección, eh, otra media hora más, ¿ya? Que todo eso se suma, todo eso se suma, dentro de, este, tiempo, de indisponibilidad, por inspección, por inspección, si yo tengo ya ese valor, por ejemplo, eh, y tengo todo lo demás, voy a encontrar entonces, el tiempo total de indisponibilidad, el T B, el T B, el T B, el T B es el tiempo de indisponibilidad, cuando ocurre una falla, el equipo falló, ¿cuánto me demoro? ¿ya? ¿cuánto, cuánto, disculpe, es el tiempo que el, el equipo estuvo indisponible, durante ese mes, ya por falla, contamos, no sé, pues tuvimos dos fallas, y cada falla, llevó una, tres horas, y la otra cinco horas, bueno, en ese mes, tuvimos ocho horas, ¿no? Porque es el tiempo, no es un porcentaje, aquí, aquí no es la indisponibilidad, es el tiempo de indisponibilidad, ¿ya? Entonces, aquí va, vamos a estar asociando, a, ahora, a tiempo, ¿ya? Ahora, a, a semana, a mes, por ejemplo, ¿ya? Como les comenté, esto hace, por meses, ¿eh? Yo ese tiempo, lo puedo llevar a meses, cero coma, cero cero cinco, meses, y eso, representa más o menos, unas tres horas, ¿eh? Para todo, trabajarlo con la misma unidad, a eso voy. Sí, profe, si usted me está diciendo, que esto tiene que estar, en, en tiempo, en meses, probablemente, ese valor, y ese valor, lo vamos a tener en mes, o sea, si yo digo, un mes, es que el, el equipo estuvo detenido, todo ese equipo, o sea, todo ese tiempo, todo ese mes, o sea, que me dice, cero coma cinco, mes, o sea, estuvo detenido, quince días, y así, entonces estos valores, ti, y tb, van a ser valores, de cero coma cero cero algo, ¿eh? Bien bajo, porque vamos a estar asociándonos a mes, insecto, y, la constante c, según este modelo, muchachos, según este modelo, ¿ya? es, la constante de criticidad, y, se tiene que evaluar, de uno, a cinco, donde uno, es el menor, y cinco, el mayor, ¿ya? criticidad, entonces si su equipo está dentro, de, en el pareto, es el que tiene, el, el gráfico más alto, ¿eh? ese, usted le va a dar un cinco, si está en el cuadrante, según Jack Knight, en el cuadrante uno, ese va a ser, un cinco, ¿eh? entonces ahí usted, no se va a decir, mira, todos los que están acá, van a tener, un valor de cinco, los que están en esta parte, un cuatro, aquí un tres, un dos, y acá abajito un uno, esa es su metodología, luego alguien dice, no profe, yo lo voy a hacer, por unas matrices de riesgo, entonces, en la matriz de riesgo, él me va a dar un numerito, aquí, doscientos, aquí, trescientos, cincuenta y dos, aquí me va a dar, ochenta, bueno, todo, lo que estén, entre uno, a cincuenta, ¿ya? va a ser un uno, los que estén entre cincuenta y uno, a ciento veinte, va a ser un dos, todos los que estén de ciento veintiuno, a cuatrocientos, y así, ¿eh? Usted va a darse, esas, esos rangos, ¿ya? Esas variables, usted va a tomar la decisión de qué tipo, ¿ya? De criticidad, de metodología, de análisis de criticidad, va a utilizar, ¿ya? Usted, ¿eh? Pero que, que existe, y que lo puede explicar, entonces, una vez que ya tenga eso resuelto, ¿ya? Una vez que ya tenga eso resuelto, ojo, este, es el tiempo, de indisponibilidad, por unidad de tiempo, del componente, y todo lo otro, está asociado al activo, ¿ya? Y finalmente, el I, está asociado, a nube de inspecciones, por unidad de tiempo, para el elemento, ¿ya? Entonces, tal como les indiqué, ¿ya? Al derivar la ecuación anteriormente descrita, optimizamos la función objeto, que es t de t, que es el tiempo de disponibilidad total, del, del elemento, y, despejamos entonces, la cantidad de inspecciones, ¿ya? Muchachos, esto es lo mismo que decir, la raíz cuadrada, o sea, lo estábamos elevando a la, a un medio, ¿ya? Y, la ecuación entonces, ¿ya? Se igualó a cero, ¿ya? O sea, derivamos, la derivamos y la igualamos a cero, para encontrar lo óptimo, eso es matemática, ¿ya? Bien básica, y, nos queda entonces, la ecuación, en donde, lo que obtuvimos, sería entonces, el tiempo, que requiero, para hacer una inspección, el tiempo que requiero, para hacer una inspección, y el tiempo, asociado, a la falla, ¿ya? Tal como lo habíamos indicado anteriormente, ¿ya? Entonces, tengo, el TI, tiempo de indisponibilidad, por falla, disculpe, por inspección, y el TB, es el tiempo de indisponibilidad, por falla, ¿ya? Ambos, en el mismo tiempo, en la misma unidad de tiempo, o sea, bien, me dice, profe, lo voy a trabajar con hora, bueno, ambos en hora, pero entonces trabajémoslo en mes, insisto, ¿ya? profe, ¿ahí deriva respecto al tiempo? No, deriva con respecto al I. Ah, ya, ya, vale. Y así despejo esa variable, que es la que quiero optimizar, y, y al, pues lo mismo dejamos ahí, esta ecuación, entonces, este resultado nos indicará la cantidad de intervenciones, que debemos realizar a un componente, con la finalidad de la aplicación de actividades de mantenimiento preventivo, entonces vamos a generar actividades de mantenimiento preventivo, asociado a inspecciones, ¿ya? Inspecciones. ahora, si nosotros podemos aprovechar este mismo tiempo, con los tiempos, no sé, por generales, de mantención del equipo, idealmente, eso ya va en, en, en lo que les dije delante, en la, 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 general de, de lo que, aquí estamos hablando, ¿ya? De, un modelo, para saber, cada cuánto tiempo, ¿ya? O cuántas veces al mes, ¿ya? Yo debería, de tenerlo, para hacer una inspección, a un componente, y ojo, que, obviamente, vamos, a tratar de elegir, los componentes más, más críticos, ¿ya? Si me quedó, no sé, bueno, en un jackknife, me quedaron, elementos por acá, ¿ya? Eh, quizá, eh, los voy a sumar, cuando esté analizando, este, ¿ya? Y aprovecho de hacer, inspecciones de estos de acá, pero este es el que va a mandar, ¿ya? Este es mi crítico. Entonces, según mi propuesta, que le estoy comentando, debemos de que este siempre sea la variable, ¿ya? Cuando esté en cinco, ¿ya? ¿Para qué lo voy a hacer con uno? No va a tener mucha importancia, en un proceso, o sea, la criticidad de ese componente, no va a impactar, no va a ser tan crítico. si su equipo tiene, ¿ya? eh, veinte componentes que usted está analizando, ¿ya? eh, vaya solamente a analizar dos, que son los que están con mayor criticidad, ¿ya? vale destacar que usualmente se utiliza la unidad de intervenciones por mes, ¿eh? ¿Cuántas intervenciones voy a hacer en el mes? Y si lo quiere en el año, bueno, lo multiplica por los doce meses, doce meses, tiene un año, entonces, después le quedará intervenciones anuales. Entonces, vamos a explicar un ejercicio, ¿ya? bien sencillo, dice, considera un equipo crítico, cuyo MTTR, ¿ya? tiempo promedio de reparación, es de 6,5 horas. Disculpe. Este equipo, en el caso de requerir, estoy grabando, si estoy grabando, este equipo, en caso de requerir una inspección, debe ser detenido por una hora y 30 minutos, y posteriormente, una preparación para la operación de 45 minutos. O sea, muchachos, este equipo, cuando voy a detenerlo para hacer una inspección, necesito dos horas y 15 minutos, en total, ¿ya? Porque una hora y media, ¿ya? va a ser para la detención, y la propia inspección, y después 45 minutos de una marcha, blanca, una marcha ahí, para dar inicio, y entregarlo después de 45 minutos, a operación, es decir, aquí está listo, ahora ya puede utilizarlo, ¿no? En sí, si yo sumo esto, van a ser esos tiempos, ¿no? Me dice que el equipo opera por 480 horas al mes. 480 horas al mes. Así que ya tengo esta unidad que le comentaba, y nos vamos a hacer cargo de esa unidad, ¿no? Y nos hacen dos preguntas. Defina la frecuencia de inspección, ¿ya? ¿Cuántas inspecciones tenemos que hacer? O sea, el i asterisco, el i asterisco, ¿no? Aquí está con raíz, ¿no? Con la raíz aplicada, ¿no? Recuerde, si esto, usted lo ve así, t, b, dividido, ti y todo esto, elevado a un medio, ¿no? Es lo mismo que la raíz, ¿ya? De todo lo que está en el interior de ese paréntesis, ¿no? Para que no se me vaya a marear con eso, ¿no? Y recordando también, ¿ya? Que hay una segunda pregunta, que dice, ¿cómo varía la frecuencia de inspección si aumentan las horas de operación a 720 horas al mes? Bueno, una es, imagínese que su empresa trabaja 480 horas al mes, ¿y qué pasaría si su empresa trabajara 720 horas al mes? ¿No? ¿No? hay que hacer ese alcance para la pregunta B. Y volvemos, recordemos, C, constante de criticidad, ¿no? Para este caso, vamos a utilizar el máximo, pero usted también lo puede hacer para, eh, para, eh, criticidad más baja, pero, como les digo, dudo que un equipo lo vamos a detener para inspeccionar un elemento, ¿ya? Un, un componente que tenga poca criticidad. Además, aprovecharíamos, quizás cuando vamos a detener para este equipo crítico, para este componente, disculpe, para este componente crítico, aprovechamos de ver lo otro. ¿No? Pero a lo mejor alguien me dice, profe, no, en la empresa, todo, por lo menos ya tiene la ecuación, ya lo, lo puede resolver desde esa manera, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de indisponibilidad por falla del elemento y los tiempos de indisponibilidad por inspección del elemento, ¿no? Entonces a continuación, calculamos en primer lugar, el TB, ¿no? El TB, que es, el tiempo de indisponibilidad, no es porcentaje, no es porcentaje, ¿ya? Recuerden, no es porcentaje, es tiempo de indisponibilidad, dada las fallas de un elemento, del elemento que estamos analizando, ¿cuál? Un elemento, cualquiera, ¿ah? Ahí en el trabajo después vamos a hacer con detalle, ¿ah? En, en el control, va, va usted a hablar, no sé, pues de una batería, va a hablar de una correa, va a hablar de un polín, ¿ah? En este caso, un elemento genérico, ¿ah? Tengo TB, el tiempo de indisponibilidad de ese componente de ese componente genérico. ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo mediante el MTTR, ¿ah? El MTTR dividido horas al mes de trabajo, ¿ah? Mediante las horas que el equipo debió haber estado funcionando, ¿ah? Esas son las horas que el equipo debió haber estado funcionando. Me parece bastante lo que calculábamos en su momento, ¿ah? Para la, la disponibilidad. De por ahí viene esta ecuacióncita. Entonces, como el ejercicio nos decía, el MTTR era de 6,5 horas, ¿ah? Cada vez que falla me demoro 6,5 horas en repararlo. No es el tiempo, este muchacho, no es el tiempo para la inspección. No es el tiempo de inspección. Esto es por falla. Ahí lo vamos a dejar descrito. ¿ah? Es el tiempo de indisponibilidad por falla al activo. Dado ese elemento. ¿ah? O dado cualquier otro elemento porque esto, el MTTR no me dice si es por el componente A por el componente B me da carta abierta. Entonces, esto es el tiempo de indisponibilidad ¿ah? De el equipo dada una falla. Y ahí está. 0,01 falla al mes. Eliminamos aquí la hora. Ese mes queda acá arriba. Ahí está. Ahí está la ecuación ¿ah? Resuelta Profe, después cuando me pregunten a las 780 horas ¿qué hago? Bueno, a las 720, disculpe que eran las 480, las 480 horas y después a las 720 horas. Este es el que vamos a cambiar. Va a ser 720 horas. ¿Ok? ¿Profe? Sí. ¿Esas horas son las nominales o las reales? ¿Las 480? Las de las que el equipo debió haber estado operando. Las nominales para usted. Para usted las nominales. Por ende, en el ejercicio que yo les voy a dar, les voy a dar la operación ¿ya? O las nominales como la realidad de cada empresa. en este caso, el TI está asociado a los tiempos para la ins inspección. ¿Ya? Arriba, el TB asociado a la falla y el TI asociado a la inspección. Y ahí teníamos dos tiempos. El tiempo que iba a estar detenido para hacer la inspección, todo el tiempo propio para todo eso. ¿Ya? y por otro lado, el tiempo para la preparación. Ahí teníamos el tiempo que iba a estar detenido una hora y media. Si lo recuerdan, era una hora y media de detención y para la preparación, para la entrega, eran de 45 minutos. Ahí está, 0.75 horas. No los cambian los minutos a estos decimales. Y de esa manera, lo vuelve a dividir, lo vuelve a dividir por el tiempo de operación que el equipo debe tener de forma mensual. O el tiempo nominal. Ahí, 480 horas. 0,004 meses. Se eliminan las horas y el mes sube. Tengo fallas y tengo inspecciones. Con eso, ¿ya? Como habíamos dicho, íbamos a utilizar el máximo de criticidad y al inicio les dije que los rangos de valores para la criticidad iban a ser de 1 a 5. Bueno, usamos el 5 en este caso. Y, si no recuerda la ecuación, la anotamos, es i asterisco igual a la raíz cuadrada de c, que es la variable asociada a la criticidad, ¿ya? Multiplicado por TB el tiempo de indisponibilidad por falla y dividido el tiempo de indisponibilidad asociado a la inspección. ¿Ya? Ojo, que si aquí alguien me dice, profe, mi equipo no necesito detenerlo para hacer una inspección, no me sirve esto, le va a dar cero, ¿ya? Y no nos sirve, entonces, haga esa inspección bajo otro modelo, ¿ya? Y si no tiene impacto, pucha, detención, ponga en su en su check diario, que pase un viejito y vea y escuche o mida el elemento. Estos son para elementos que son más complejos en la inspección, que necesito detener el equipo. ¿Ya? Insisto, si el equipo no es necesario detener el equipo para inspeccionar un componente, no me utilice esta ecuación y utilice la experiencia, el know-how que tiene su empresa para hacer esa inspección mediante los sentidos asociados a que pasemos por ahí, escuchemos un ruido extraño, una vibración extraña, ¿ya? Una temperatura normal, que eso es parte también de un plan de mantenimiento preventivo de inspección. ¿Don Gonzalo? Sí, lo último que señaló usted entonces aplicaría más o menos como par sintomático, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Entonces acá este resultado nos da 3,8 intervenciones mensuales, o sea, podríamos estar asumiendo más o menos una vez a la semana, porque eso es lo otro. Si usted me dice, profe, esto sería cada 8,7 días, 8,7 días, pero llevarle una programación para alguna empresa es sencillo porque trabajan las 24 horas al día y se van asumiendo, pero para otras quizás es mejor decir, mira, estoy tan cercano al número 4 y un mes tiene 4 semanas, desarrollemos entonces inspecciones semanales, ¿ya? Dado este valor, digo que todos los días lunes voy a hacer esta inspección, todos los días jueves se hace esta inspección a este componente. Busquen, ¿ya? Recuerden que aquí un cálculo, le entrega un número, ese número no nos dice nada, nos dice solamente un número, la otra parte, la gestión, ¿ya? La astucia que usted puede tener, ¿ya? ¿Cómo va a administrar estos números? ¿Cómo va a gestionar estos números? Ahí es parte de su trabajo, ¿no? Es decir, el profe sabe que ese 3,8 interesante, me lo voy a dejar en 4, 4 intervenciones mensuales, así, todos los días lunes, primera, primera labor del grupo de mantenimiento va a ser esto, ¿ya? Entonces, el siguiente, la siguiente pregunta, nos asociaba a esto, a cambiar esto, ¿ya? Que en vez de trabajar nuestra empresa por 480 horas, hiciéramos el cálculo a las 720 horas al mes, ¿cómo va a variar esa frecuencia de infección? ¿Cómo lo, cómo podría variar? ¿ya? Entonces, a continuación, lo calculamos. Nuevamente, mantenemos el mismo MTTR, nos ha cambiado, asumiendo que vamos a aumentar solamente para el próximo mes, vamos a empezar a trabajar 24-7, ¿ya? 720 horas mes, obviamente, nos cambió el numerito acá, nos cambió el numerito acá, totalmente, recuerde que TB estaba asociado al tiempo de indisponibilidad por falla, el TI al tiempo detenido más el tiempo de preparación, ¿ya? Y dividido por la cantidad de horas que voy a trabajar en el mes, aquí también cambió, ahora por 720 horas, ¿ya? Entonces, vuelvo, vuelvo a hacer la ecuación de el I óptimo, ¿ya? y una vez que termine la ecuación, nos da 3,8 intervenciones mensuales, ¿ya? Profe, hay un cambio, tuvimos 3,8 intervenciones mensuales, y tuvimos 3,8 intervenciones mensuales, ¿ya? al utilizar este modelo, la cantidad de intervenciones mensuales a un equipo, planta, o componente, no dependen del tiempo de operación, sino que depende más del nivel de criticidad, ¿ya? Por ende, este modelo no es lo más recomendado para calcular las intervenciones mensuales, en caso de que usted tenga más información, ¿ya? El siguiente modelo ya entrega más datos, ¿ya? Pero este primer modelo es bien recomendado para empresas que recién están partiendo y están generando recién todo esto, ¿ya? Hay que tener algún valor, si la criticidad me sirve, porque estoy trabajando con el riesgo. Como les comenté, usted puede tener muchos modelos para y por eso le estoy dando importancia a esta temática, cuando usted trabaje en su trabajo de título, ¿ya? Piense que va a tener muchas opciones de aplicar modelos, ¿ya? Entonces, tenga ese cuidado. Pero esto no significa que que no haya más modelos y a continuación vamos a ver el siguiente, un poquito más complejo, pero en la ecuación en el desarrollo se va a dar cuenta que es casi lo mismo. Profes, este modelo es como para, como usted dijo, empresas que están empezando como para empezar de una base. exacto, exactamente. Que no hay mucha información de data, el mínimo LMDTR que necesitamos acá, ¿no? Eso principalmente, y quizás para empresas que su política esté asociada al riesgo, y al riesgo como lo hemos declarado, uno puede gestionar el riesgo, y este es una muy buena, un muy buen modelo para empresas que sus políticas estén asociadas a la gestión del riesgo, ¿no? Que es demasiado efectiva, ¿no? Profe, pero me va a dar siempre que son muchas, muchas las intervenciones que tengo que hacer. Bueno, pero es que usted está gestionando el riesgo. Entonces, EUS es un excelente modelo, para gestionar el riesgo, ¿no? Y viéndolo como el riesgo que era la incertidumbre de cumplir los objetivos estratégicos, ¿no? Le he hablado de la ISO 31001, ¿no? Que es la de gestión de riesgo, ¿no? Que le sirve completamente, ¿no? Y es un buen modelo para mantener el riesgo lo más bajo posible. Aquí, normalmente, utilizando este modelo, les va a dar siempre muchas intervenciones mensuales. Ojo, que no son muchas tampoco, son cuatro, pero mensuales, pero probablemente vamos a ver el otro modelo y no van a ser tantas como esta, ¿no? Pero aquí se ve influenciado por ese cinco, ¿no? que usted hiciera el cambio y dijera, a ver, profe, voy a hacerlo con los equipos, los dos, ahí probablemente le va a dar una intervención mensual, ¿no? Este numerito es el que afecta la ecuación, más que el tiempo de operación mensual, es el nivel de criticidad de su componente, ¿por qué? Porque está en base al riesgo, ¿ya? Eso no quiero que se olvide de aquello. El próximo modelo, ¿ya? El próximo modelo para obtener los intervalos para la infección es similar al anterior, a excepción que aquí no se incluye el riesgo de la criticidad, ¿no? No está en ninguna parte, hay una C, ¿no? No incluye la criticidad, pero sí lo que incluye es la tasa de falla para el cálculo del tiempo total de indisponibilidad por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo nuevamente T de T, ¿no? Que es el tiempo total de indisponibilidad por unidad de tiempo para elementos que suma tanto los tiempos de indisponibilidad por infección como los tiempos de reparación. Aquí tenemos el DT-R que es el tiempo de indisponibilidad por reparación, por ejemplo, ocho horas más los tiempos de indisponibilidad por infección del elemento, dos horas. Sería seis el resultado. Seis horas de indisponibilidad por una unidad de tiempo. Pero es seis en un tiempo de indisponibilidad, pero nosotros también, al igual que el anterior, más que conocer ese tiempo, quiero conocer los intervalos de mantenimiento, de inspección, disculpe, de inspección. Por ende, también tengo que actuar acá mediante una derivada para optimizar esta ecuación. ¿Qué tengo acá? Los tiempos de indisponibilidad por reparación vienen dados por la tasa de falla lambda, la tasa de falla lambda, lo hemos hablado desde el año pasado y cuando vimos no hemos dejado de hablar de lambda, dividido dividido por la tasa de reparación new. Que si recuerda en algún momento le dije que new era igual a uno dividido por el m t r y lambda era igual a uno dividido por el m t b f esto lo hablamos en gestión de gestión de activo probablemente le explique esto en algún momento cuando recién estamos partiendo con este trabajo de indicadores de mantenimiento entonces tengo la tasa de reparación del elemento que es la cantidad de reparaciones por unidad de tiempo acá voy a tener la frecuencia de inspección ah profe esa n sería como nuestra i del ejercicio anterior porque esa es la frecuencia de inspección esa es la que quiero buscar en esta me voy a enfocar mi búsqueda y uno dividido por teta es el promedio de la distribución exponencial de los tiempos de inspección y por lo mismo es difícil de obtener muchas veces y por lo mismo al generar la siguiente el siguiente trabajo de optimización mediante las derivadas etc optimizamos la ecuación y resolviendo la función tdt es necesario estimar lambda y mire esto lo hemos tenido en alguna ocasión lo hemos visto y por lo mismo como tengo lambda por ahí puedo aplicar un logaritmo natural para eliminar ese Euler y eso ya es conocido que hemos utilizado el logaritmo natural entonces el valor de f es la tasa de falla para un n igual a cero cero infecciones de esta manera se minimiza la función tdt obteniendo un valor n n asterisco igual que su y asterisco ahora tengo n asterisco me voy a decir profe ¿por qué no utilizo una y? no es para diferenciar los dos modelos que finalmente es la frecuencia de inspecciones más óptimas para este modelo y que necesito el logaritmo natural de f de teta y de mu y que lo va a ver que es muy sencillo cuando lo llevamos al desarrollo este resultado nos indicará la cantidad de intervenciones que debemos realizar un componente con la finalidad de la aplicación de actividad de mantenimiento preventivo minimizando el tiempo total de detención por unidad de tiempo minimizamos el tiempo por las fallas también por las infecciones tendremos que ver siempre lo general no solamente uno entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente manera esta esta aplicación mediante este ejercicio dice considere un equipo crítico que posee un mtvf ojo en este modelo ya no solamente necesito el mtvr necesito el mtvr y el mtvr aquí está el mtvf de 155 horas y un mtvr de 2,5 horas ¿ya? este equipo en caso de requerir una infección debe ser detenido por 1.1 hora y posteriormente preparado para la operación por 0.7 horas ¿ya? en sí el equipo va a estar detenido 1.8 horas ¿ya? casi casi 2 horas el equipo opera 480 horas al mes primera pregunta defina la frecuencia de inspección ¿ya? defina la frecuencia de inspección ¿ya? ve ¿cómo varía la frecuencia de inspección si aumentan las horas de operación a 720 horas delante no hubo ningún cambio ¿ya? no hubo ningún cambio cuando aplicamos eh la metodología para trabajarlo en eh 480 horas y después lo calculamos para 720 horas y indicamos que en la primera metodología como no estamos cambiando la criticidad no hay variación de las infecciones mensuales por la cantidad de operaciones que tiene el equipo ¿ya? en cambio en esta metodología si va a haber una diferencia pero igual vamos a revisarla pero aquí si que va a haber una diferencia porque no está incluida la criticidad sino que la tasa es falla ¿ya? entonces al haber diferenciaciones de tiempo esa tasa de fallas también empieza a diferenciarse ¿ya? porque como un mes va a ser más extenso hay posibilidad de que ocurran más fallas si el equipo está operando más veces en el mes como decir ¿no? ¿cuál es la posibilidad de que haya una falla en mi equipo si yo voy a trabajar con mi equipo 100 horas al mes? casi nula ¿ya? pero si voy a trabajar 720 si va a tener como 2 o 3 es la probabilidad de fallas que tú puedes tener en este en este mes ¿ya? pero eso veámoslo ahora con cálculo pero siempre lo invito a que hagan ese análisis previo ¿cómo varía la frecuencia de inspección si se utilizan los costos asociados a inspección y costos de la falta que ascienden respectivamente a 500 pesos por inspección ¿ya? hay una unidad vamos a ponerle una unidad de dólares por ejemplo en el trabajo pero aquí solamente asociado a un a un valor genérico y allá este son los costos asociados a la inspección y estos son los costos asociados a la falta a la falla desde 100 pesos por hora ¿es de falta de falla? en este modelo se le llama falta ojo el profesor Freddy Christian le llama costos de la falta por eso lo pongo como falta pero la falla propiamente entonces primero dejamos nuestros datos el MTBF el MTTR el tiempo de detención para hacer la inspección y todo el proceso ¿ya? que va a depender la parte técnica obviamente la parte de seguridad y después el tiempo para preparar y entregar el equipo ¿ya? ahí están los tiempos dados en el enunciado usted también va a tener estos datos luego recordamos la ecuación miren tenemos esto de acá y miren lo que voy a calcular porque esto va a estar reemplazando alguno de estos valores para que se vea que estos valores son los mismos que habíamos calculado anteriormente miren el TB que era el tiempo de indisponibilidad por falla el MTTR 2,5 horas dividido por las 4,80 horas al mes que puede trabajar nuestro equipo ¿ya? ahí tenemos nuestro valor ahí tenemos nuestro valor ¿ya? el TI ¿ya? tiempo detenido más tiempo de preparación lo mismo que hicimos delante solamente que en el ejercicio anterior este era 6,5 y aquí era 2,5 si mal no recuerdo ¿ya? o algo por ahí ahora este es 1,8 y acá arriba es 2,5 hay una diferencia sí porque es un ejercicio diferente ¿ya? pero ambos en 4,80 horas ambos en 4,80 horas y luego genero la ecuación ahí está lo que tengo acá arriba FT por teta ¿ya? lo obtengo de las horas al mes que voy a trabajar ¿ya? multiplicado por la falla el tiempo de indisponibilidad por falla ¿ya? ahí está estas dos asocio entonces el TV ¿ya? y el F asocio las horas mes ¿ya? ¿cuántas horas está trabajando el equipo? 480 horas profesor ¿ya? y este es el tiempo de indisponibilidad por falla acá abajo ahí está profe no estábamos usando en ningún momento el TV bueno ahora utilizamos el TV ahí está TV ¿ya? el tiempo ¿ya? el promedio tiempo medio entre falla tiempo medio entre falla y el TI lo multiplicamos por el TI que es el tiempo ¿ya? de detención de su equipo ¿ya? el tiempo de indisponibilidad que tiene su equipo por inspección y ahí está ¿no? y ahí nos da un valor mucho más bajo que el ejercicio anterior ¿ya? 1.45 intervenciones mensuales ¿no? o sea recuerde 155 ¿ya? es el TV TV el 0,00375 es el tiempo de indisponibilidad por inspección ¿ya? abajito entonces está arriba nosotros mantenemos las horas al mes que va a trabajar su equipo esta frecuencia de trabajo o el tiempo nominal que hablaba delante de su compañero Rodrigo ¿ya? y el tiempo de indisponibilidad tiempo de indisponibilidad por falla ahí estamos mezclando de alguna manera todos los conceptos que van a afectar a su equipo ¿ya? y ese logaritmo aplicamos el logaritmo natural nuevamente el logaritmo natural según nuestro nuestra pregunta nuestra pregunta era determinar pregunta era define la frecuencia de inspección ahí está serían 1.4 intervenciones al mes ¿no? o sea lo mejor alguien me dice el profe y eso en el año ¿cuántas intervenciones serían? bueno pongo entonces 1.45 8.8 por 12 y me dice que son 17.5 intervenciones al mes ¿no? o sea al año disculpe al año siempre y cuando mi empresa trabaje 480 horas mensuales si mi empresa si mi empresa trabaja 480 horas mensuales deberíamos estar haciendo 17 ¿ya? 17.5 intervenciones en el año ¿ya? y eso solamente lo multipliqué por 12 muchachos para obtener las intervenciones anuales anuales y ahí ya teniendo eso sabemos que 480 por 12 son 5.760 horas que trabajarían el año si lo divido por esas 17.5 intervenciones que tendría que hacer me dice que cada 330 horas debería estar haciendo una inspección a un equipo X disculpe a un componente de mi equipo hice ahí para el que dije 480 horas al mes si lo multiplico por los 12 meses al año elimino acá eso me daba en primer lugar 570 no 5.760 horas en el año eso es lo que trabajaría su equipo en el año como pregunté acá abajo si este 1.4588 intervenciones mensuales yo lo multiplico por 12 meses que tiene un año esto me va a dar 17.5 intervenciones al año entonces si después digo 5.760 horas y lo dividimos por las 17.5 esto me está dando dividido 17.5 lo voy a aproximar me dice que cada 330 horas usted debería estar haciendo una inspección una inspección recuerde que eran 5.760 horas año y este eran intervenciones año se eliminan los años y son las cantidades de intervenciones que debo hacer cada tanta hora 330 horas tengo que ir a ese componente en primer lugar detener el equipo detener el equipo porque este modelo nuevamente es para equipos que tengo que detenerlo ojo que no necesariamente es la detención de apagar el equipo sino que tengo que saber que tiene que salir de su proceso porque tengo que hacer intervenciones en el algunas los tengo que hacer en movimiento etcétera en condiciones normales pero no va a estar operando el equipo lo vamos a sacar de operación eso eso me refiero entonces nos decía el ejercicio que fue consulta si lo último que dijo cómo no lo va a estar sacando de operaciones al último dijo cómo no sacarlo de operaciones intervenciones del equipo pero no sacarlo de operaciones ¿a qué se refiere eso? a lo mejor lo dije mal Rodrigo sí una intervención sin el equipo te escucho cortado no sé si todos te escuchan cortado pero lo que yo comentaba lo que yo comentaba es que este para hacer estas intervenciones cada trescientas treinta horas ¿ya? yo voy a tener que sacar el equipo de operación sacar el equipo de operación ¿ya? pero eso no significa que tengo que detenerlo ¿ya? porque muchas actividades de inspección tienen que ser con el equipo funcionando pero voy a sacarlo de operación ¿ya? no sé si si lo hace porque aquí habla del tiempo de detención para hacer la actividad entonces muchos de estos equipos para hacerle una inspección ¿ya? de mantenimiento predictiva ¿ya? necesariamente tengo que tener el equipo detenido o el equipo funcionando van a haber diferentes condiciones pero no va a estar operando eso es lo que interesa acá que no esté lo vamos a sacar de operación quizás lo dije mal delante Rodrigo y dije que tenía que estar operando no no tiene que estar operando ¿ya? ya entonces la segunda pregunta hacía hincapié en el cálculo de la frecuencia para un tiempo de operación de 720 horas estábamos hablando anteriormente de 480 horas y ahora de 720 horas obviamente lo que vamos a cambiar acá va a ser estas 720 horas el MTBF y el MTTR no tiene por qué cambiar se va a mantener igual porque sigue estando en ese mismo periodo ahí tenemos entonces el tiempo indisponible por falla que va a aumentar el tiempo indisponible por inspección mantenemos en el numerador el mismo valor y en el denominador lo cambiamos lo cambiamos a 720 horas mes las horas se eliminan y nos queda solamente la variable mes la unidad mes elimino hora elimino hora queda la unidad mes por lo mismo ambos tiempos nos quedan en meses ambos tiempos nos quedan en meses y acá abajito tenemos entonces horas mes nuevamente la misma fórmula logaritmo natural 720 horas es el tiempo de funcionamiento mensual que va a tener mi equipo multiplicado por el tiempo de indisponibilidad por falla acá voy a tener mi MTBF y aquí voy a tener mi tiempo de indisponibilidad por inspección y si mal no recuerdo si mal no recuerdo el anterior era 1.4 1.45 vamos a notarlo acá 1.45 8 8 intervenciones mes este era el caso 1 y acá tengo el caso 2 como el equipo va a estar funcionando por más tiempo en el mes se van a desarrollar intervenciones a diferencia de la primera metodología que solamente asumía el criterio de criticidad aquí no aquí estamos asumiendo otro por lo mismo como aquí incluimos el MTBF el MTTR la tasa la tasa de falla en sí estamos trabajando con la tasa de falla es que los tiempos son diferentes las intervenciones son diferentes nos da una diferencia de 0.4 intervenciones mensuales entre el caso 1 y el caso 2 después ah ojo ojo que esto también usted lo puede llevar a a la anotación anual recuerde que quieran 17 coma 5 intervenciones al año y en el segundo caso en el caso 2 voy a multiplicarlo de inmediato serían entonces 1 punto 8 6 4 3 3 por 12 en este caso son más intervenciones son 22 coma 3 intervenciones en el año como el equipo va a estar funcionando por más tiempo en el año a cual en el mes ya como va a estar funcionando más tiempo es que necesito hacer más intervenciones y eso es más lógico pero la lógica es solamente si es que estoy asumiendo que en esta metodología se hace cargo de los datos asociados a a la operación a la tasa de falla porque la primera metodología no se hacía cargo de eso se hace cargo solamente de la criticidad solamente de la criticidad y según la criticidad me dice actúe de esta o de otra manera ojo que también que la sonó también toma los tiempos de detención la metodología uno solamente que agregamos la criticidad en la metodología uno y en la metodología dos agregamos la tasa de falla a estos tiempos de indisponibilidad que hemos estado hablando cuál es mejor insisto ahí tiene que usted velar a la pregunta tres cómo varía la frecuencia de inspección si utilizan los costos asociados a la inspección y costos de la falta ahí nos dan los valores entonces ese dos cuadritos el caso uno y el caso dos en el caso uno ahí está uno punto cuarenta y cinco ocho inspecciones al mes aquí están los costos de inspección voy a dejar mi calculadora para ir explicando cómo se obtuvieron estos valores los costos de inspección los costos por la falta quinientos por la inspección quinientos pesos por la inspección setecientos pesos por la falta cuando falla entonces lo primero que vamos a calcular van a ser los costos de inspección mensual los costos de inspección mensual y de dónde sacamos este valor bueno profesor usted multiplique los quinientos multiplicado por uno punto cuarenta y cinco ocho ocho que son las inspecciones mensuales si aquí me hubiese dado uno significa que en el mes voy a gastar quinientos pesos pero no me dio uno punto cuarenta y cinco por lo mismo me da esa la multiplicación de estos dos me da ese setecientos veinte setecientos veintiséis costos de falta mensual aquí los costos de falta vamos a asumir entonces los setecientos de los setecientos pero este es por la falta y ahí recordamos que nos daban el MTTR dos coma cinco dos coma cinco dos coma cinco que son el MTTR este estaba en el en el enunciado ojo dos coma cinco era el MTTR por hora y lo multiplica nuevamente por las inspecciones mensuales uno punto cuarenta y cinco ocho ocho no 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 por el tiempo por el tiempo disculpe por el tiempo el tiempo de inspecciones el tiempo de inspecciones en este caso el tiempo de de inspecciones de inspecciones me recuerdan ahí para no retroceder y llevarme todo era uno punto uno que era la detención y era cero coma siete la preparación ya o sea era uno punto ocho uno punto ocho horas sí era uno punto ocho horas ahí está entonces este no era dos coma cinco este estamos asociando a la falta de la detención por el 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 propio el propio la propia detención del equipo cuando voy a hacer la inspección aquí tengo el costo por la por por lo que voy a gastar esto me dice esto es lo que tú vas a gastar por la inspección vas a gastar quinientos pesos para ir a inspeccionar eh ya me sé por el por el pago del viejito por por el arriendo del equipo lo que me lleva los costos asociados a hacer esa intervención ¿ya? los costos por falta por esa inspección ¿ya? van a estar asociados entonces acá a los setecientos esto es el tiempo que no va a estar operando es como la destrucción del negocio ¿ya? aquí voy a tener un equipo que no va a operar cuando voy a hacer esta inspección ¿y cuánto tiempo no va a estar operando? va a estar operando no va a estar operando disculpe 1.8 horas ¿no? 1.8 horas ¿ya? 1.8 horas que son los tiempos de detención que van a ser los tiempos de detención para que no quede duda déme dos segundos vamos a retroceder para ir a ver acá aquí me dice considera el equipo crítico posee un MTBF el equipo en caso de requerir una inspección debe ser detenido por 1.1 horas y posteriormente preparado por 0.7 horas ahí está ¿ya? 1.1 más 0.7 1.8 horas de detención ¿ya? dado la inspección aquí estoy calculando la inspección entonces como el equipo lo voy a tener fuera de operación para no decir detenido ¿ya? lo voy a tener fuera de operación voy a tener una destrucción del negocio y a este numerito al 700 por 1.8 lo tengo que multiplicar por 1.4588 que son las cantidades de intervenciones que voy a hacer entonces en el mes ¿ya? y ahí me da sumo después los costos totales asociados a a la inspección a la inspección ¿ya? yo aquí estoy calculando solamente la inspección si sumo los dos me va a dar ojo que igual los deje ahí aproximado ahí dejé aproximado los valores por ejemplo aquí me dio en los costos de falta 1.838.088 lo aproximé a 1 por si usted se pregunta ¿de dónde apareció ese 0,1? ese decimal Alexi no le escucho profe en el primero me da 729.4 no sé 500 por 1.4588 ah sí yo me equivoqué no es 26 es 29 yo vi ese numerito mal ese es 9 él se metía mal el de hoy sí yo fui yo fui gracias Alexi muchachos ese 729 para que hagan esa corrección en el cálculo ahí lo vi como un 6 729 y acá los costos total mensual recuerde que aquí estoy calculando los costos asociados a la inspección no estoy viendo costos asociados a la detención por una falla o si esta inspección me va a ayudar o no a a que el equipo no falle ahí no estoy analizando eso muchachos eso tiene que ser una parte de esto va a alimentar eso ojo ahí yo aquí con esto no me puedo comprometer que van a disminuir la falla estoy haciendo solamente el cálculo económico asociado a lo que me va a costar hacer estas intervenciones porque a lo mejor alguien me puede decir profe si en vez de hacer estas inspecciones hacemos 5 bueno hágalo cambia eso y hágalo por 5 le va a dar otro resultado y ahí va a tener más gasto obviamente podemos hacerlo con este modelo y con el modelo anterior para ver cómo se equilibra económicamente los costos totales mensuales entonces va a ser la suma de estos dos y son los 2000 aquí sería 2564 67 ya que este era en vez de un 6 era un 9 ahí donde me caí y los costos total anual por inspección es este valor multiplicado por los 12 meses igual que habíamos hecho en los ejercicios anteriores usted lo multiplica por los meses por los 12 meses y tiene 30.770 faltan 3 pesos dando vueltas hay 3 pesos dando vueltas y así que haga esa esa corrección a lo mejor usted me puede decir profe no son 3 pesos son 3 dólares ya y sí claramente no son pesos no va a salir 500 pesos a una inspección es solamente un valor genérico de unidad de moneda piénsenlo en que son dólares entonces aquí nos faltarían 48 dólares más que sumarle a este numerito por ese detalle que estaba acá yo lo vi como 726 y era 729 entonces ese sería en el primer caso 30.770 y en el segundo caso que las infecciones ahora ascienden a 1.86 lo mismo ¿cuáles son los costos de inspección? voy a revisar si no me equivoqué en esto también 500 por 1.86 433 no, ese sí ese sí me dio bien ahí vivían los números que no hice posoperatorio entonces estaba con el analgésico todavía quizás acá tenemos entonces los 500 por 1.86 433 ahí son los costos por inspección y aquí yo estoy asumiendo los costos de inspección para pagar al al trabajador la HH que va a ser la inspección para pagar la herramienta el instrumento todo eso está ahí en esos 500 pesos por inspección pero hay un costo por falta asociado a esa a ese equipo que no va a estar operando lo vamos a sacar de operaciones y el equipo tiene 700 pesos por hora cuando lo sacamos de operación esos son los costos por la falta eso no es un costo por falla un costo por la falta es como la destrucción del negocio insisto pero no asociando la falla propiamente sino que cuando saco el equipo de operación para hacer esta actividad de inspección y aquí nuevamente tengo los 700 el tiempo que dura la inspección 1.8 que sumábamos ambas que era el tiempo de detención 1.1 y el tiempo de preparación 0.7 1.8 multiplicado por 1.86433 que es 1.86433 que son los los intervalos de inspección mensual son 1.8 inspecciones mensuales ahí está ahora sí esto me quedó sumamos ya sumamos sumamos estos dos y nos queda el costo total mensual de la actividad de inspección de 3.281 mensual si lo multiplico por 12 me da 39 el anterior era 30.000 el caso 1 caso 1 30.770 y el caso 2 es 39.373 entonces acá usted tiene otro otra forma de tomar la decisión asumiendo los costos también si hago más intervenciones menos intervenciones porque a lo mejor insisto algo me dice profe que en el otro nos daba 3.8 cuando hizo usted el primer modelo si pongo ese modelo acá me va a dar mucho más gasto de alguna manera porque van a aumentar las intervenciones entonces también puedo sacar ese valor aquí es más sería uno de inmediato pensemos que ese 3.8 era el de la primera metodología entonces por ejemplo tendría 500 por 3.8 ahí tengo 1900 en los costos de inspección porque voy a estar haciendo inspecciones cada voy a estar haciendo inspecciones con una frecuencia de 3.8 inspecciones mensuales así que lo hago con la metodología de la criticidad a eso le tengo que sumar los costos por falta serían los 700 por 1.8 voy a asumir el mismo tiempo acá el 1.8 del tiempo de detención y de preparación para la inspección no voy a asumir los tiempos que estaban en el primer modelo que eran otros pero para hacerlo calzar con esto este va a ser nuestro caso 3 caso 3 con 3.8 intervenciones al mes y que me estaría faltando 700 por 3.8 aquí me está dando el valor de 6.688 y si todo eso lo multiplico por 12 me da el resultado final de 80.256 pesos un poquito más del doble que lo que me daba en el caso 2 es bastante más pero estoy cumpliendo con la exigencia de las políticas de gestión de activos por ejemplo que me decía que había que asumir el riesgo aquí usted en su trabajo de título y a eso voy eso me estoy deteniendo acá hay una cosa que me van a que me pueden entregar los números pero otra cosa es la realidad empresarial que me van a decir oye aquí usted tiene que cumplir un tema del análisis y de la gestión de riesgo en este caso 2 y en el caso 1 no lo está tomando en cuenta entonces también puede ser al revés usted dice no lo hice con 3.8 intervenciones al mes y alguien te va a decir pero no no vio la otra parte la parte de asociándolo con la la frecuencia de falla la la tasa de falla no porque no lo asumí porque no sé no no están dentro de las políticas ya pero explíquela explique esas políticas haga el comparativo de eso de eso trata y a eso queremos llevarlo a usted en un trabajo de título que vea diferentes opciones justificaciones etcétera cuál es la mejor insisto va a depender entonces como segundo ejercicio de control o segundo control dice considere los datos de un activo que opera 8.550 horas en el año entonces ahí insisto ella tiene para obtener los tiempos las horas que trabaja mensualmente en la tabla encuentran los datos de la cantidad de falla esta cantidad de falla y el mttr de cada componente ahí está los componentes además de datos de tiempo de detención aquí está el tiempo de preparación y el tiempo de detención además te entregan el mttr del activo y el mtbf del activo ahí está aquí está el mttr del componente aquí está el mttr del componente aquí está el mttr del activo ojo dice la frecuencia de inspección a tres componentes usted me tiene que dar la frecuencia de inspección a tres componentes críticos según los dos modelos vistos en clase entonces usted tiene que calcularme la frecuencia desde el punto de vista en primer lugar tiene que elegir tres componentes ¿cómo los va a elegir? usted me lo va a decir va a ser un palito ya hay matrices de riesgo usted vea usted me dice cuál lo va a usar y me va a tener que indicar la frecuencia de inspección usando el modelo de criticidad y usando el modelo de tasa de falla los dos modelos por eso dice la frecuencia de inspección de tres componentes usted lo elige usted me indica cómo lo va a elegir según los dos modelos visto en clase y ahí le pongo una nota seleccione los equipos críticos mediante alguna metodología indíqueme qué metodología va a utilizar eso sí me lo tiene que decir los costos anuales asociados a la infección y de falta en caso que los costos sean los siguientes cuatrocientos cincuenta dólares por infección ahí ya es más razonable en dólares mil doscientos dólares por hora en caso de la falta y punto c la opción que tomaría para la determinación del tiempo entre inspección justifique su respuesta asociando temáticas técnicas y económicas no veía esa respuesta en su análisis por ende estoy pidiendo que me justifique su respuesta con estas temáticas asociadas temáticas técnicas y económicas entonces todo lo que necesitan está acá está aquí está todo ahí no hay nada más que que buscar están ahí es cosa de que analice estos ejercicios como los desarrollamos y ahí está el MTTR por ejemplo los tiempos listo está todo está toda la información es cosa de copiar y pegar de alguna manera pero lo análisis no lo análisis no es copiar y pegar usted tiene que hacerlo usted lo tiene me tiene que llevar usted me tiene que llevar a decir mira de esta manera yo elegí hice la metodología para la para medir la criticidad este modelo este modelo utilicé esta herramienta esta metodología etcétera me lo explica y así va a dar respuesta a la pregunta A y se va a poder apoyar también con la pregunta C muchachos esto es gestión de activo con ingeniería de confiabilidad estamos mezclando aquí la asignatura eso eso también yo lo quería invitar porque su trabajo de título tiene que estar siempre enfocado en eso y sigo vamos a a retroceder aquí está la pregunta número uno el primer ejercicio del control recuerde que cada ejercicio va a tener una nota como control este primer ejercicio va a tener una nota que va a subir al sistema y el segundo ejercicio lo mismo o si alguien dice profe esto es coeficiente 2 bueno es coeficiente 2 también lo puede ver desde ese y el ejercicio uno dice supongo un sistema compuesto por dos equipos A y B en una configuración en serie este sistema debe operar 600 no 6700 horas al año la información de los equipos A y B se entregan a continuación asociando a la distribución de Weid que tiene alfa beta para ambos equipos tiene los costos de intervención preventiva y los costos de intervención correctiva también tiene el MTTR preventivo cuando usted va a hacer una actividad preventiva ese es el tiempo promedio que usted utiliza y tiene el MTTR correctivo la pregunta calcule el MTBF de cada equipo aquí no está el MTBF ya lo sabe si usted cómo calcular determine la política de mantenimiento óptima para cada equipo de manera independiente recomiende una política de mantenimiento global más conveniente para el sistema y la relación y en relación a la respuesta C indique disponibilidad esperada de cada equipo la cantidad de intervención en el año y los costos de intervención promedio entonces también le subí el Excel tal como habíamos quedado lo puedo usar como base para que no tenga que estar desarrollando todas las ecuaciones nuevamente ni estar viendo el video entonces pensé que íbamos a terminar un poquito más temprano pero ya son las once y media así que de cierta manera tienen tienen mucho tiempo para el desarrollo igual del ejercicio yo voy a estar más o menos conectado hasta las doce un cuarto una hora más porque de ahí como les comentaba tengo que comentar en el mensaje me van a sacar los puntos al parecer el día de hoy así que los voy a separar en grupo y de todas maneras ahí si tienen dudas me escriben por mensajería de mensajería de aula o un correo no hay problema ahí voy a estar igual atento si la el doctor me dijo que era igual rápido ese ese temita de sacar los puntos así que vuelvo ahí a estar conectado en caso de que tengan alguna duda voy a dejar en el aula ahora voy a abrir un espacio para que usted pueda subir la tarea suba solamente un excel un excel con con ambos ejercicios abajito de las pestañas se pone ejercicio 1 ejercicio 2 dígame alguien me me llamaba ¿se entrega hoy día? hoy día hoy día voy a dar hasta las 3 y media de la tarde entonces vamos a desarrollar los grupos voy a hacer la selección de grupos y y en el aula como les comentaba justamente donde dice modelamiento de procesos industriales donde usted bajó el excel y la presentación del día de hoy en evaluaciones voy a dejar ahí la opción para que me suba el trabajo el día de hoy ¿ya? entonces vamos a separar en los grupos ustedes ya me van me van diciendo quienes conforman los grupos para hacerlo de manera muchas gracias ahí ya en el chat me lo escribieron eso me ayuda bastante para asignarlo de forma manual y creamos entonces el primer grupo el grupo A va a estar Don Mario Don Mario 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 ojo que el ejercicio no es difícil ¿ya? eh repasar lo que hemos hecho esta semana y y el certamen va a estar asociado va va a poner el mismo carril ¿ya? Cristian Pérez Cristian Pérez Pérez Zúñiga ¿sí? y Sergio López Sergio López ahí está ahí está el primer grupo Don Cristian Pérez Mario Huistúa Sebastián Cepeda y Sergio López el grupo dos ¿eh? el grupo dos está conformado por Marcelo Aguilar Marcelo Aguilar Don Gonzalo Mau Moin y Ricardo Caballero Ricardo Caballero aquí está Ricardo Javier Esteban Caballero ese es el grupo B recuerden cuando me suban el Excel en el Excel ponen el nombre de los integrantes por favor en alguna pestañita el grupo C Don José de la Cruz José 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 de la Cruz Don Rodrigo Carvajal y Don Sergio Díaz Don Sergio Díaz Yo bueno voy a Yeah We We We